Bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición del Seminario Internacional de Encuadernación Artesanal y Artística. Mi nombre es Elizabeth Gallegos y formo parte del equipo organizador de este evento. La primera edición del Seminario se realizó en junio del año 2022 como parte de la investigación Estilos de Encuadernación Artesanal y Artística en la Biblioteca Patrimonial de Coleta Dominica. Hoy finalizamos alegremente la quinta edición de este seminario que se ha convertido en una instancia de transmisión y diálogo sobre los diversos temas vinculados a la materialidad y visualidad de los libros, así como también a su resguardo dentro de las bibliotecas y archivos. Creemos además que es necesario dar continuidad a este tipo de eventos, por lo que nuestros esfuerzos estarán puestos en la realización de una tercera edición del seminario, en la que al igual que este año se incluirán talleres prácticos de diferentes saberes involucrados en la producción artesanal de los libros, restauración, la conservación de estos y algunos oficios del libro. La cuarta jornada de este seminario se desarrolló el miércoles 24 de mayo, con una impresionante cantidad de asistencia en línea, exposiciones de alto nivel y cuatro concursos realizados por nuestros apreciadores. Papers and Books de Argentina y CIR de Chile. El evento comenzó con la conferencia de Humberto Lea, quien nos habló sobre el desarrollo de las tecnologías del libro y la escritura desde sus orígenes occidentales, en Mesopotamia y Egipto. A continuación, Jimena Vargas nos contó sobre su trabajo con la Fundación Neoinclusión, en el proyecto del Centro Especial de Empleo con Apoyo, un taller de encuadernación artesanal para personas con discapacidad. Luego, María Hilda Ramos habló sobre la biblioteca de la ex Escuela de Leyes de la Universidad de Concepción y sus impresos del siglo XIX y principios del XX, cuyas encuadernaciones y estados de conservación de papel y cuero están cobrando cada vez más importancia para su resguardo. Para cerrar esta presentación, Claudia Garrido de CIR, que nos contó de la historia de la empresa y sus productos estrellas en la actualidad, y Consuelo Martínez Rendo, que nos describió el Bookkeeper, producto desadificador de gran ayuda en la conservación de papel. Queremos agradecer la participación de estos especialistas en la historia, producción y conservación de documentos gráficos. Pronto, sus presentaciones quedarán disponibles para el público en la plataforma de YouTube de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Recordarles que las dos primeras sesiones ya están en el canal. También aprovecho de mencionar que ya tenemos disponibles las primeras dos sesiones. Quiero recordarles que durante el desarrollo de las presentaciones no podrán compartir su video o audio, pero podrán interactuar con las moderadoras y panelistas a través de la sección de preguntas y respuestas. Pueden seleccionar esta opción en los paneles de control de su sesión, que suele ubicarse en la parte posterior de la pantalla. Es importante que usen esta sección para las preguntas y no el chat, porque así podemos responderlas más rápidos sin que se pierdan estos mensajes dentro del chat. Tendrán certificado de asistencia aquellas personas que asistan al menos a tres de las cinco sesiones. Por favor, no olviden que al momento de ingresar al seminario deben hacerlo con su nombre oficial o con el que se inscribieron, porque los certificados se emitirán con esa información y también hay que cruzar la información e inscripción con la asistencia. Les recordamos que las jornadas están siendo grabadas para poder difundirlas con posterioridad. Y bueno, para el inicio a la jornada de cierre de este seminario, les quiero presentar a Raquel Abella, Catalina Aravena y Macarena Rivas. Ellas forman parte del comité organizador de este evento y además han realizado investigación y trabajos de conservación y restauración de algunos ejemplares de la Biblioteca Patrimonial Rapoleta Dominica. Raquel Abella es licenciada en Historia del Arte y Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado labores de investigación y manejo de colecciones patrimoniales, así como la curaturía de exposiciones, difusión patrimonial y gestión de diversas actividades para poner en valor el patrimonio bibliográfico. Ha trabajado en diversas instituciones culturales en Chile y en España, especializándose en materias vinculadas al libro antiguo. Actualmente se desempeña como directora de la Biblioteca Patrimonial Rapoleta Dominica, donde realiza diversas labores de gestión patrimonial, investigación, documentación de colecciones, curaturías y difusión, entre otras actividades que pretenden potenciar la colección y darlas a conocer. Recientemente ha realizado, junto a la investigadora Catalina Aravena Acevedo, dos proyectos de investigación denominados Universo Animal Ilustrado en la Biblioteca Patrimonial Rapoleta Dominica y Enseñanzas Cosmográficas, la descripción de la esfera celeste en los textos de Díaz y Bello, investigación convertida en exposición temporal, que en este momento se puede visitar en la biblioteca. Participa en el Comité del Patrimonio Bibliográfico de la Política Nacional de la Lectura y el Libro en Chile, que entrega definiciones y propuestas de actuación respecto del manejo de esta tipología patrimonial a nivel nacional. Saludos Raquel, te veo ya aquí en pantalla. Catalina Aravena es historiadora del arte y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Se ha especializado en la realización, en las relaciones entre las imágenes pictóricas y estampadas en el contexto colonial americano, con énfasis en las dinámicas entre la zona andina y Chile. Y en el último año, el último tiempo, perdón, ha centrado sus estudios en las colecciones de los libros patrimoniales de temática científicas que se encuentran en Santiago de Chile. Ha participado en proyectos en el Museo de la Merced, el Museo Histórico Nacional y la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. En esta última institución llevó a cabo como responsable el proyecto de investigación patrimonial Universo Animal Ilustrado en la Biblioteca Patrimonial, financiado por FONDAT, que incluyó la realización de una exposición de libros sobre ilustración de animales y una publicación homónima con el título del proyecto. También participó como co-investigadora en el proyecto de enseñanzas cosmológicas, financiado por el Centro Barrojarana, investigación sobre los libros de cosmología, astronomía, navegación, almanaques y catecismos astronómicos presentes en la Biblioteca Patrimonial. Y por último, también nos va a acompañar hoy día Macarena Rivas. Ella es profesora de Artes Visuales y licenciada en Educación de la Universidad Alberto Hurtado y técnico en Conservación y Restauración de Bienes Patrimoniales de la Escuela Nacional de Artes Aplicadas. Se está especializando en trabajos en soporte de papel y libros. Actualmente es voluntaria de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, donde ha realizado trabajos de conservación y restauración y realizado en el taller Por qué los bichitos se comen los libros, en el que se analiza el bioditerioro en soportes de papel, como una manera de acercar la ciencia y la observación microscópica a la comunidad. En su rol como docente realizó clases mayoritariamente en espacios educativos no tradicionales, como escuelas libres y talleres autogestionados. Además fue ayudante del ramo de interacción del color de la Universidad Alberto Hurtado durante seis años con las docentes Paula Ditton y Francisca Palominos. Macarena ha trabajado en la conservación de la serie de retratos de 1974 de Eduardo Vilches, que actualmente pertenece a la Universidad Finisterrae, y la restauración del libro Gobierno Moral y Político Hallado en las Fieras y Animales Silvestres, de 1680, de Andrés Valdecedro de Ferrer, que formó parte de la exposición y posterior publicación del proyecto Universo Animal Ilustrado en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Chicas, pueden comenzar cuando gusten. No veo a la maca todavía ni a Catalina. Aquí están. ¿Cómo están? Buen día, Cata, muteada. Hola, buen día. Buen día, chicas. Las dejo entonces. Ahora la pantalla es completamente de ustedes y me quedo atenta por si me necesitan parar. Ya, perfecto. Bueno, voy a partir compartiendo la pantalla. Ya veamos ahí si... Ya se ve en grande, ¿cierto? Bueno. Se ve perfecto. Ya, gracias, Liz. Bueno, muchas gracias a todos que nos están acompañando en esta quinta sesión y extra. Les venimos a presentar de parte de la Biblioteca Patrimonial una ponencia que se titula Las dimensiones del libro en las bibliotecas patrimoniales. La perspectiva interdisciplinar en el gobierno general de Ferrer de Valdecedro en la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica. Bueno, yo querría partir como desde, digamos, un poco lo más básico, ¿no? Que es un tema básicamente etimológico que tiene que ver con la definición de las bibliotecas patrimoniales. El término biblioteca procede del griego y es una palabra compuesta por biblion, que significa libro, y teke, que significa armario o caja. Entonces, la biblioteca serían los lugares donde se resguardan los ejemplares bibliográficos. Por otra parte, la palabra patrimonio tiene su origen en el latín, patrimonium, y está también compuesta por dos palabras, patris, que significaría del padre, y omnium, que significa recibido. Entonces, serían aquellos bienes recibidos a través de la vía paterna y que serían dignos de ser conservados de generación en generación, ¿ya? Entonces, tenemos que las bibliotecas patrimoniales serían estos lugares donde se conservan libros, no tienen solamente por qué ser conservados los libros en las bibliotecas, sino también otro tipo de materiales, que son denominados materiales especiales, y en el caso de algunas bibliotecas, estas conservan materiales patrimoniales, ¿ya? Es decir, que por su antigüedad y por algunos rasgos y características propios los hacen, digamos, únicos, entonces son considerados al alero de las leyes que protegen el patrimonio porque este, me remite un poco a lo que dice en la diapositiva, tiene que ser heredado de generación en generación. Bueno, acá tenemos una imagen antigua de la biblioteca. Esta es una imagen que procede de la colección fotográfica y me resulta interesante colocarla para que veamos, digamos, un poco el antes y el después. Esta es una biblioteca que tiene mucha historia, que la veremos ahora con posterioridad, pero me interesaba que la vieran de esta manera, en la que se ve que perfectamente era un lugar de estudio y de uso. Ahora, en la actualidad, ha cambiado la manera de investigar en ella, lo cual también iremos profundizando en esta charla, pero me resulta interesante que veamos como el mobiliario, la disposición de los libros, y en el fondo, digamos, no ha cambiado tanto, pero sí ahora se conserva de otra manera para imposibilitar el acceso a los ejemplares directo, ya que esta no es una biblioteca pública, como les comentaba, es una biblioteca patrimonial. Entonces, el resguardo de los libros es uno de los frentes más importantes de las labores que se cumplen acá en esta biblioteca. Bueno, así como un breve paneo sobre la historia de la biblioteca, la colección fundacional llega en 1753, cuando Manuel Acuña, quien fue el fundador y primer prior del convento, se trajo una serie de libros desde Roma junto con la licencia para poder dar apertura a este convento. La construcción en la que nos encontramos ahora es de 1886, fecha en que se remodela el convento, se le da una doble altura y se destina toda el ala norte del convento, de este primer patio, a la biblioteca. En el piso bajo, que aún así tiene una altura gigante, como vimos en la diapositiva anterior, se encuentra la biblioteca museal. Y bueno, acá es donde se reunió el acervo bibliográfico, que digamos puede ser un poco la manifestación intelectual de esta orden, que obviamente es una de las órdenes que más divulgó la enseñanza y que más afianzada estaba con todos los conocimientos tanto científicos como teológicos religiosos en la época. Bueno, en 1910 se da por finalizado el primer catastro de los libros de la Recoleta Domínica, esto lo hace Vicente González, y en aquella época ya contaba con aproximadamente 33.000 volúmenes. Eso es aproximadamente lo que se encuentra abajo en el salón de exhibición y lo que las personas que ingresan a la biblioteca pueden revisar. En 1998 la orden de predicadores firma con la antigua DIVAM, que ahora convertida en Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, un contrato de comodato para facilitar que la gestión de estas colecciones sea a través del aparato público. La orden todavía mantiene la propiedad del convento y de las colecciones, pero la gestión se realiza a través del servicio público. Este contrato es por 50 años inicialmente y prorrogable. En este momento ingresan no solamente las colecciones bibliográficas de la Recoleta Dominica, sino que también ingresan las colecciones de provincias como de Quillota, Chillán, Valparaíso, etc. Entonces ahí, de alguna manera, la orden decide reunir todas las colecciones bibliográficas que ellos poseían en este lugar para su gestión. Y tras un periodo de remodelación del convento, se abrió a público por primera vez en 2005. Es interesante mencionar que es la única biblioteca conventual abierta a público en Chile. Y esto es a través de esta gestión, a través del servicio público. Y ahí se define que la denominación que se le da a esta biblioteca es de Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Bueno, me parece interesante traerles un poco la misión y la visión de la biblioteca. Bueno, la misión es custodiar y poner en valor el acervo que aquí se conserva a través del estudio, conservación y difusión, generando instancias de apreciación significativas que aporten tanto a la comunidad como a investigadores especializados con el fin de contribuir a destacar la importancia y valor de sus colecciones, fomentando la difusión de nuevos conocimientos investigativos. Ahí vamos viendo ya un poco, vamos entrando en materia con respecto a lo que se trata de el quehacer de la biblioteca de manera cotidiana. La visión, bueno, trata de ser un referente nacional, bueno, cada vez ya más internacional a través de este seminario, afortunadamente, de esta biblioteca museal, contribuyendo a la enseñanza y la valoración del patrimonio bibliográfico y documental nacional a través de sus actividades. También pretende ser una biblioteca viva, donde la comunidad se pueda sentir partícipe de esta mirada patrimonial de la institución y promoviendo instancias en las que la participación y colaboración con personas y distintas entidades puedan proyectar la importancia de este quehacer. Bueno, respecto a las colecciones y fondos, ya les mencioné un poquito anteriormente, pero me resultaba interesante que pudiéramos ahondar un poquito en qué entendemos por colecciones y fondos, ¿cierto? Una colección, digamos, es un conjunto de diversos ejemplares y en ese sentido podemos entender que cada pieza, digamos, de este puzzle es como un eslabón de un acervo único que un coleccionista, bueno, en este caso es un conjunto, una comunidad de coleccionistas, determina seleccionar. Bueno, creo que es interesante también mencionar que las colecciones provienen en su mayor parte de Europa, debido también a lo tardío de la imprenta chilena y en ese sentido el procurador de la orden que estaba de punto fijo en Roma era muchas veces la persona encargada de ejercer como intermediario para las adquisiciones. Es decir, muchas veces el bibliotecario le informaba de qué ejemplares eran los que faltaban para esta colección, les resultaban interesantes que pudieran formar parte para poder ser leídos e investigados y el procurador era la persona que se encargaba de buscar estas obras para que pudieran llegar a través de, normalmente, barco a Valparaíso y de ahí pudieran ser traídas en cajones a Santiago. Bueno, en el fondo, claro, les comentaba un poquito antes que todos estos fondos pretendían ser usados por una comunidad determinada. Entonces, esta es una biblioteca, por tanto, conventual comunitaria. Y la biblioteca acumula muy diversos fondos de los distintos conventos que les he mencionado un poquito anteriormente y para el caso de estudio que tenemos acá, que es el Ferrer de Valdecebro, este pertenece al convento de Santo Domingo y me resultaba interesante mencionarles que en el 19 de agosto de 1622 se iniciaron las clases para poder ser graduados en la universidad que se generó en el convento de Santo Domingo, que fue el primer convento domínico que hubo en Santiago. Entonces, acá tenemos una imagen de ese libro de la fundación de esta universidad, que fue la primera universidad que impartió grados universitarios en Chile. Entonces, en ese sentido también tenemos que darle una apuesta en valor a estos ejemplares que además fueron usados en muchas ocasiones para dictar las clases en esa universidad. Bueno, acá tenemos un paneo, digamos, un poco general sobre cuáles son los ejes de trabajo en esta biblioteca. Obviamente, el acervo que aquí se custodia es una de las cosas más importantes que debemos mantener. O sea, digamos que todo podría partir un poco desde ese punto superior que es la conservación de los ejemplares. De ahí hay, claro, un pensar en cómo se trabaja, estandarizar todos los procesos de inventario, de catalogación, en muchas ocasiones también de cosas más cotidianas, como por ejemplo la toma de fotografías de los ejemplares. Ahí también tenemos que ir viendo también el asunto de, por ejemplo, la gestión de riesgo, que ahora entraré un poquito más en materia, para poder así dar accesibilidad de una manera adecuada. Esta accesibilidad también pasa por temas de seguridad. O sea, no se prestan los ejemplares, obviamente, a domicilio. No funciona como las bibliotecas públicas, porque ya de por sí los libros tienen una categoría patrimonial que hacen que deban ser cuidados y manejados de una manera distinta. Entonces, bueno, esta accesibilidad permite el estudio, la investigación, y al mismo tiempo eso también supone una apuesta en valor de los ejemplares. Entonces, a través de esta investigación puesta en valor, se facilita que posteriormente pueda existir una difusión del patrimonio que aquí se resguarda a través de diversas actividades de extensión, exposiciones temporales, conversatorios, talleres, incluso visitas guiadas, por ejemplo. Bueno, gestión de riesgos es algo interesante, porque quería un poco incidir, ya que las personas que estamos a cargo de este tipo de colecciones debemos un poco revisar todo lo que le podría ocurrir y que no querríamos que le ocurriera a las colecciones que resguardamos. Entonces, me parecía interesante traerles esta definición de riesgo que entendemos por riesgo la posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto negativo sobre nuestros objetivos. El objetivo de la biblioteca es permitir que esta generación y las futuras puedan apreciar de la misma manera el patrimonio bibliográfico y documental que aquí se resguarda. Entonces, bueno, acá les dejo la referencia a un manual que es muy interesante sobre una guía de gestión de riesgos. Entonces, bueno, acá se trata un poco de ir analizando y revisando cuáles son, en el fondo, los riesgos a los que nos podríamos enfrentar para, en el fondo, poder ir viendo cómo mejorar el estado de las colecciones para que se mantengan en el tiempo. Quería incidir especialmente en los 10 agentes de deterioro que se encuentran también mencionados en esta guía de gestión de riesgos porque, bueno, hay algunos que para este caso en concreto me interesaba traer a cuenta que es, en concreto, la disociación. Ya la disociación, en el fondo, sería que a un ejemplar se pudiera separar por partes dentro de nuestros protocolos. No facilitamos a los investigadores aquellos ejemplares que estén en un estado de conservación muy deficiente, precisamente por un tema de seguridad. En algunas partes, por ejemplo, sabemos que ha habido incluso hurtos de algunos elementos que se encontraban separados de los ejemplares, con lo cual este tipo de políticas van en favor de que se pueda mantener la integridad física del ejemplar. Entonces, para este caso me resultaba interesante poner sobre la mesa el tema de la disociación, que a lo mejor es un agente de deterioro no tan común o conocido, digamos, por el común de la ciudadanía. Bueno, la manera en la que se trabaja internamente en la biblioteca tiene que ver con, digamos, dos aristas de trabajo. Por una parte está la biblioteca museal, que funciona como un museo bibliográfico en el que se recambian las exposiciones cada aproximadamente tres o cuatro meses, porque por temas de conservación los materiales bibliográficos son unos de los más sensibles que hay. Entonces, la biblioteca lo que se puede revisar en la actualidad es estas estanterías, que serían como un telón de fondo, pero lo que podemos revisar al interior de los ejemplares son las exposiciones temporales que se van recambiando cada cierto tiempo. Y, por otro lado, también funciona como una biblioteca especializada para la consulta de los ejemplares en sala. Digo especializada porque, en el fondo, claro, normalmente las investigaciones que aquí se realizan son de temas muy específicos que tienen que ver con la materialidad del libro o con una revisión de, digamos, algunos ejemplares, de comparación de dos ejemplares antiguos. Por ejemplo, se ha investigado los marmoleados al interior de los libros, las encuadernaciones, pero también otras de índole temática. Entonces, bueno, la verdad es que hay una variedad temática muy amplia dentro de las colecciones de la biblioteca que nos permite generar una cantidad impresionante de investigaciones. Y, a través de esto, comentarles también que la interdisciplinariedad, o sea, el contacto con diferentes personas que son especialistas en materias, eso también nutre, de alguna manera, para que se vayan revisando todos los protocolos de trabajo. Pongo el ejemplo de que, no sé, alguna vez han venido a investigar los libros que, en el fondo, tienen en sus hojas de guarda páginas que están reutilizadas. Entonces, eso nos hace plantearnos que, por ejemplo, debemos incorporar ese tipo de información a la hora de catálogo. Bueno, esta realidad funcional, como ya les he explicado un poco, muy lejos de contraponerse, es una manera de complementarse y de también aprovechar los diferentes saberes que tienen las distintas personas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la inauguración de la exposición en plena pandemia, como pueden ver, de la exposición de Universo Animal Ilustrado, que fue un poco el puntapié para que pensáramos en cómo mejorar el estado de conservación del ejemplar de Ferrer de Valdecebro. Entonces, bueno, aquí vemos como un poco esta biblioteca museal se cruza con esta biblioteca de consulta y referencia y, de esta manera, se nutren y se fortalecen estas aristas de trabajo. Bueno, aquí hay una cita de Ballard, Trujola y Petit, en un texto que se llama El valor del patrimonio histórico, en la revista Complutum Extra, que habla que, a través de la investigación aplicada a los bienes patrimoniales, aumenta el conocimiento humano. Se trata de un proceso de recuperación, o sea, por una parte es darle un uso al bien. Los libros tenemos que pensar, además, que están hechos para ser usados y que, por tanto, son elementos que nos pueden facilitar la investigación de muy diversas maneras. Y, entonces, de esta manera, a través de la investigación, el bien funciona como un transmisor de conocimiento. Y esto es bien interesante en el caso de las colecciones patrimoniales, por lo que les decía un poco anteriormente, porque, en el fondo, tenemos muchas aristas para poder revisar los mismos ejemplares desde diversas perspectivas disciplinares. Bueno, acá es un poco para conversar acerca de las diferentes tipologías patrimoniales que tenemos en la biblioteca. Tenemos el patrimonio material, que lo vemos perfectamente a través de los libros, de los documentos, que aquí se mantienen y se resguardan, pero también tenemos el patrimonio arquitectónico monumental, que, además, este edificio está declarado monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales y, por lo tanto, está protegido. Pero también tenemos estos saberes y oficios en torno al libro, e incluso a través de la arquitectura, porque este es un edificio de adobe. Entonces, bueno, de alguna manera, confluyen en la biblioteca patrimonial estas tres tipologías patrimoniales, que son lo arquitectónico, material y lo inmaterial. En concreto, este seminario está dedicado en gran medida a lo inmaterial, a estos oficios y saberes en torno al libro antiguo, que recordemos que es puramente a través de lo artesanal y manual. Bueno, acá quería detenerme un poquito en las diferencias entre conservación y restauración. Creo que es muy importante que tengamos clara cuál es la diferencia entre una y la otra. La conservación, en el fondo, se encarga de mantener en el mejor estado posible un bien cultural, con el fin de poder mantenerlo para las futuras generaciones. Entonces, digamos, su ámbito de acción sería para mantener el estado actual de la obra, pero sin intervenirla, sin cambiar su morfología, sino solamente manteniéndola en el estado en el que se encuentra. Sin embargo, la restauración ya supone un cambio en la materialidad y muchas veces dirigido a que se pueda preservar en el tiempo. Hay algunos estudiosos de la restauración que se quedan en la conservación que dicen que solamente hay que conservar y que no hay que restaurar porque digamos que toda restauración sería intervenirlo y de alguna manera cambiar su morfología alterándola. Sin embargo, esta restauración, según el estado en el que se encuentren las obras, puede prolongar su vida, porque como les decía anteriormente, cuando los objetos se encuentran separados, sus diversas partes, la restauración nos puede ayudar a que se mantenga esa integridad física. Bueno, la restauración, yo creo que todos sabemos más o menos un poco que tiene que ser realizada por personal que esté especializado, porque si no, podemos encontrarnos con auténticas aberraciones. Entonces, efectivamente, no es que cualquier persona pueda llegar y restaurar. Ya se ha hablado mucho en este seminario que no hay recetas para la conservación, o sea, siempre es el estudio del caso a caso con el cual vamos a ir viendo de qué manera se puede conservar un cierto bien, porque primero tenemos que hacer un estudio de la materialidad, de cómo se encuentra y de cómo poder mantenerlo de la mejor manera. Bueno, la restauración hoy en día se basa en criterios de mínima intervención, ojalá, y siempre siguiendo procedimientos que deben ser reversibles. Y esto, además, documentando todos los procedimientos, todos los pasos del proceso, con qué materiales se ha trabajado, etcétera. Porque en caso de que se necesite una reversibilidad, pueda ser aplicada sin mayor problema. Bueno, ¿qué se restaura en la biblioteca de la Recoleta Dominica? Obviamente, la cantidad de ejemplares aquí es impresionante, no lo podemos restaurar todo, aunque quisiéramos. Siempre partimos por una conservación preventiva. Ya lo he explicado un poquito anteriormente, pero incidir en esto. Siempre hay que partir por una conservación y ya una vez que el ejemplar veamos que por su historicidad, su valor dentro de las colecciones, incluso la posible pérdida de algún material que no queremos que se pierda en el tiempo que esté desintegrado, se da un pasito más hacia la restauración. Eso sí, contando con el personal especializado, como en este caso fue Macarena Rivas. Y bueno, estos procesos, mencionarles que tienen que ser lo más inocuo posible, permitir la reversibilidad, como ya dije anteriormente, y estar perfectamente documentados. Aquí les he traído una imagen de un libro de 1556, que es la historia de la composición del cuerpo humano, de Valverde, de Amusco, y bueno, ese libro se ve perfectamente que en algún momento fue intervenido. Probablemente no tenga los mejores materiales, pero eso ha permitido que haya llegado íntegramente hasta nuestra época. Entonces, en muchas ocasiones, más que pensar qué horror esta restauración que se le hizo, qué mal hecha, etc., creo que muchas veces debemos pensar en que de esta manera se ha permitido que el ejemplar llegara íntegro, al menos hasta la actualidad. Bueno, y aquí un par de ejemplos de cómo se conserva y cómo se restaura en la biblioteca. La segunda parte de la restauración ya va a entrar en materia Macarena, que ahí la vemos con un trabajo de chinos, como ella va a incidir ahora en un momentito. Pero claro, bueno, la conservación en muchas ocasiones, si vemos que el ejemplar, bueno, no es un ejemplar con un gran valor histórico, no se suele pedir este tipo de materiales para su trabajo investigativo, son materiales quizá más nuevos, o incluso si nos damos cuenta de que es un material que no es tan valioso para... Bueno, hay muchas maneras de hablar de los valores, de los elementos patrimoniales, a través de su uso, de su simbología, de la historicidad que tiene el ejemplar, etc. O sea, hay muchas maneras de valorar los bienes. Bueno, muchas veces lo que hacemos es hacerle una caja de conservación o conservarlos colocándole una cinta espiga para que puedan mantenerse de la manera más adecuada. Pero bueno, también parte por el estudio, digamos, de los ejemplares en sí. Estas son cajas de conservación que se hacen a medida, viendo muchas veces los libros patrimoniales, como están hechos con materiales tremendamente orgánicos, fluctúan, se mueven... Así que siempre hay que hacer, ojalá, cajas a medida específicas para estos ejemplares con el fin de conservarlos de la mejor manera posible. Así que bueno, hasta aquí lo dejaría yo y les dejo con Catalina para que continúe hablando sobre el trabajo que hicimos con el Ferrer de Valdeceba. Hola, ¿cómo están? Yo les voy a contar un poco sobre los aspectos históricos del Ferrer de Valdeceba, lo que podríamos decir su identidad gráfica y también qué tipo de género literario es este libro y avanzando un poco porque en realidad este es uno de los muchos libros que participaron en el proyecto Universo Animal Ilustrado. Entonces, si bien ese proyecto no estuvo centrado específicamente en este libro, podemos sacar ciertas conclusiones del uso de este tipo de libros en la biblioteca y también imaginar un poco la historia que todavía no ha sido contada de esta biblioteca. Como dijimos anteriormente, esta es una investigación patrimonial financiada por Fondar. Este libro pertenece al Fondo de Santo Domingo y este fondo sirvió como herramienta docente y de estudio para los primeros estudiantes de la universidad que se instaló en dicho convento y comenzó a funcionar en 1722, como decía Raquel. Nos da la idea por el estado de conservación de este libro que fue ampliamente utilizado. Hay ciertas páginas, además, que están en un muy mal estado de conservación y justamente son donde aparecen vestigios lectores. Entonces, al parecer, este libro fue utilizado de diversas formas. Después Maca mostrará hartos detalles que nos pueden ir dando luces de la historia de este libro. Además, agradecemos mucho a esta restauración porque no podríamos haber visto los detalles de este libro sin ese proceso, ya que era imposible de manipular como estaba. Sabemos, además, que existen dos ejemplares más del gobierno. La edición que estamos trabajando es la de 1680, una edición que no tenía los datos de publicación disponibles por el estado de conservación del libro y que fueron apareciendo a medida que se fue haciendo la restauración y también gracias a una herramienta nueva que tenemos, que es no tan nueva, pero una herramienta importante para estudiar, que son las colecciones digitales, que nos permiten también saber algo de los libros sin necesariamente estarlos manipulando todo el tiempo, y a través de aspectos como los paratextos, que tienen que ver con las páginas, las portadas, foro en dispicio, los títulos, frisos y otras figuras, podemos también reconocer de qué edición es, cuando no existe la fecha de edición de un libro, podemos también suponer qué edición puede ser. Entonces, esto significó principalmente la identificación del ejemplar y el proyecto Universo Animal estaba centrado en las imágenes gráficas y por eso también hablaremos un poquito de los grabados. Como les comentaba, hay dos ediciones de este libro en la biblioteca, está la edición de 1680, perteneciente al fondo de Santo Domingo, en donde aparece explícita la autoría de Diego de Obregón como autor de los grabados, Es una técnica calcográfica, probablemente agua fuerte. Quizás debería comentar que el agua fuerte es una técnica que se realiza en planchas de metal, en las cuales se barniza y luego con un estilete con punta roma se va entresacando ese barniz sin marcar la plancha de metal para luego meterla en una solución de agua con ácido nítrico que permite que en el lugar donde no existía el barniz se carcoma y se haga una hendidura que luego servirá para que después de limpia esta plancha se entinta y se graba en una prensa. Después vamos a ver el ejemplo de dos imágenes realizadas con las dos técnicas distintas, pero la de 1696 son dos libros, uno dedicado a las fieras silvestres y otro dedicado a las aves, también de Ferrer de Valdecebro, aunque acá ya no parece firmada por Diego de Obregón. La técnica es silografía, que es una forma de estampado en madera, como con plancha de madera, en la que gracias a una gubia o buril se entresaca parte de la madera generando las luces y las sombras gracias a esa técnica. Se nota, cuando veamos la diferencia entre las dos técnicas, vamos a notar que se distingue la diferencia entre estas dos técnicas. Igual quería también comentar que en la Biblioteca Nacional de España se encuentra un manuscrito que se llama República de Animales, en donde también están estas ilustraciones de Ferrer, pero está datado en el siglo XVIII y se atribuye a Ferrer de Valdecebro, sin embargo, es difícil porque Ferrer vivió entre el 1620, discúlpenme que se me fue la fecha, vivió entre el 1620 y el 1680, entonces es difícil que hay un problema con la datación o es un manuscrito hecho en base a los libros de Ferrer de Valdecebro. Acá, por ejemplo, tenemos a la firma de Diego de Obregón en los grabados calcográficos. Este ejemplar corresponde a la segunda edición publicada en 1680 por Antonio de Zafra en Madrid. Es la primera obra ilustrada de Ferrer y también probablemente es la primera obra que es realizada por el grabador Diego de Obregón, que después se hizo conocido por realizar la primera edición ilustrada del Quijote, que se conoce en España al menos. Acá pongo unas imágenes del gobierno general y moral hallado en las aves más generosas y nobles, que es de 1696, y es la segunda parte de este gobierno. Quiero decir que, posteriormente vamos a ver cómo funciona el género literario en el que se basa Ferrer de Valdecebro para hacer estas obras, pero quería detenerme acá porque ya se ven ciertos aspectos simbólicos de estos animales, por ejemplo, el pelícano, a la izquierda, con su historia de alimentar a sus hijos con sus vísceras, y a la derecha el fénix que está en un nido de fuego. Sobre la cultura en la que se genera este libro, la conocemos como cultura emblemática, es una manifestación cultural acontecida entre los siglos XV y XVII en Europa y América, que se caracteriza por la producción y circulación de objetos en los que se experimentan los efectos del contacto entre la retórica y la vista. Según Sagrario López Posa, la cultura emblemática se difundió en libros de emblemas y empresas, fiestas públicas, pasquines satíricos, retratos, portadas de libros, marcas de impresor, ornamentación de construcciones, entre otras. Acá al lado izquierdo y derecho puse una marca de impresor en donde podemos ver las características del emblema que miraremos a continuación. Los emblemas en general son conocidos o aparecen por primera vez en el Emblematum Liber de Andréa Alciato en 1531. En este libro se presenta por primera vez la estructura general del emblema, que consiste en un motolema, que es una frase enigmática o breve, generalmente tomada de los textos clásicos y en latín. Un cuerpo, que es la imagen gráfica, en donde se solían incluir animales, plantas u objetos, aunque en ocasiones también hay figuras humanas. Y finalmente un epigrama, que es una estrofa poética, mediante la que se pretende explicar el sentido de la imagen o cuerpo del emblema. El libro de Ferrer de Valdecebro, sin embargo, no es un emblema completo, sino que pertenece a la literatura de empresas. En esta falta el epigrama, que es esta frase, que es esta estrofa poética, y se cambia por una estrofa, un texto en prosa, donde se hablan de vicios, de virtudes, historia antigua, aspectos científicos y medicinales de las cosas que se están mostrando, muchas veces animales. Muchas veces se mantiene el lema, pero no siempre, que es esta frase enigmática en latín, y siempre se conserva el cuerpo de la imagen, que tiene aspectos, contenidos simbólicos. Por ejemplo, acá vemos, al igual que en el caso del Seattle, que es un emblema sobre las abejas. Las abejas, este es un libro de Saber y Fajardo, que también se encuentra en la biblioteca, La idea del príncipe político, realizado en el siglo XVII, con el fin de enseñar a los príncipes las artes del buen gobierno, y en este caso, estos son emblemas de las abejas que representan a la república. El primero, por ejemplo, habla del secretismo que debe tener el gobierno, o sea que las abejas trabajan dentro de su panal y nadie sabe lo que hacen, al igual que el príncipe debería trabajar con sus consejeros, sin que nadie supiese lo que está planeando. El segundo, el concilio de media fugienda, por ejemplo, habla de que cuando se desordena la república, hay que acabar rápidamente con el problema, y por eso el oso está hundiendo el panal de abejas en el agua. Esto, como digo, el texto en prosa que aparece en estos libros puede ser de varias páginas y contiene sobre todo historia antigua y toda una lógica de vicios y virtudes que viene traída desde el medioevo, sobre todo en estos emblemas que son cristianos. No pasa lo mismo con los emblemas italianos, en donde la influencia de Maquiavelo genera otro tipo de fenómenos. Estos son dos de los grabados de Ferrer, son de los dos libros, el sector izquierdo es la calcografía en agua fuerte y el del derecho es la silografía. Podemos notar varias diferencias, por ejemplo, en la calcografía se posibilita el achurar las sombras, en cambio en la silografía no. La calcografía deja un engofrado que es como la hendidura de la plancha, la marca de la plancha en la página, en cambio en la silografía no. Y es interesante también decir que, si bien el libro de Ferrer de Valdecebro pertenece a la cultura de las empresas y emblemas, en este caso las imágenes no parecen ser simbólicas, sino que más bien la representación de una figura leyó en textos que se comenta que probablemente simplemente tiene un aspecto paratextual para dividir los capítulos, de todas formas todo el trabajo textual que realiza Obregón está centrado en la cultura emblemática. Nos interesa sobre todo este capítulo del unicornio porque es el capítulo en donde existen marcas, vestigios lectores o rastros lectores. Voy a leer un poquito sobre este capítulo para hacerlo un poco más rápido si no podría confundirme. En los capítulos dedicados al unicornio, Ferrer propone que por lo precioso de las virtudes que representa, valentía, fuerza, es un retrato vivo de América, así como el elefante lo es de África por su opulencia. Después de describir la extensión del territorio y las principales regiones que lo constituyen, el dominico afirma que siendo este hemisferio solo mayor que Asia y África y Europa y más óptimo, apacible y abundante, los millones de descendientes de Adán y Noé no habrían dejado este territorio desierto. Por eso, siguiendo a Arias Montano, afirma que quienes habitaron estos países americanos eran hijos de Noé porque al haber vivido cerca de 350 años después del diluvio, habría tenido más hijos que fueron poblando las diferentes partes del mundo. Es interesante acá porque hay un vestigio lector que dice ocho no más, cuatro hombres y cuatro mujeres. Corrige en ese sentido al autor que habla de siete personas que entraron a la barca. También describe los vegetales, Ferrer también describe los vegetales, plantas medicinales y animales del Perú y la Nueva España. Dice que las ovejas y corderos son abundantes y fuertes por los verdes y jugosos pastos que sustentan durante todo el año, al igual que los toros, vacas, caballos y yeguas que son incontables, pero de los animales nativos solo presta atención a la vicuña en cuyos buches se crían las piedras besoares y cuya lana sirve a la producción de frazadas y sombreros. ¿Qué relación hay entre el unicornio y la descripción realizada por Ferrer de América? Y aquí entramos a la parte emblemática. La respuesta está en sus ideas sobre los habitantes criollos de esta tierra. De los naturales dice que son dócilos, liberales e ingenuos y de los manchados con sangre de indios o mestizos, refiriéndose a los mestizos, inconstantes e inseguros, aunque todos poseen una singularísima agudeza y razón desde jóvenes. Son las grandes hazañas intelectuales y habilidades para la predicación de los criollos, sin embargo, a las que dedica más elogios y llega a imaginar una especie de comunidad letrada que no tiene nada que envidiar al resto de los centros urbanos del imperio. Los intelectuales criollos de Perú y la Nueva España serían dignos de recibir todo tipo de premios y posiciones, pero se ven privados de ellas, cuestión que Fray Ferrer considera lamentable y lo lleva a plantear que los virreinatos son los dos pezones de España con que se alimenta su poder y grandeza y los que han hecho imperio a la real corona de nuestros reyes. La diferencia de naciones que la componen tan opuestas entre sí me pulsó el discurso a ser la representación y símbolo del unicornio. Al ser esta fiera de tan extrañas partes compuesta y formada, hay que recordar que originalmente el unicornio es un caballo blanco con patas de antílope, ojos de y pelo de cabra y además con un cuerno en la frente. En ese sentido habla de animal compuesto. Y por la singular propiedad que tienen de amparar a los demás animales si llegan a albergarse perseguidos de alguna fiera a su sombra que los favorece, defiende y asegura. Así, los que de España han pasado a este nuevo mundo han hallado arrimo, estimación y riqueza. Ferrer conoce bien lo que pasa en América y conoce a los criollos de la Nueva España porque estuvo cerca de 10 años en la Nueva España desde 1645 hasta 1655 aproximadamente. De hecho, la primera edición de este libro es muy cercana a la fecha de regreso de Ferrer de Valdecebro por lo que se piensa que gran parte de este libro lo escribió en España, en la Nueva España digo. México y además en Puebla se habla de que hubo siete publicaciones realizadas o impresas en Puebla pero no se tienen todos estos ejemplares disponibles. Finalmente quiero comentar que el mundo de las estampas de animales es un mundo interesante porque muchos de estos animales eran desconocidos para las personas que estaban haciendo los libros por lo tanto también es muy común que se utilicen ejemplos o se hagan estas estampas en base a otros animales es probable que Ferrer nunca bueno definitivamente nunca vio un unicornio pero tampoco vio muchos de los animales de los que habla él toma toda esta información de la cultura erudita la reorganiza o reconfigura con fines didácticos y moralizantes además su libro trae además una tabla de sermones para que todos estos conocimientos y esta información sea utilizada en la práctica del sermón y las imágenes que hace Obregón también es posible que estén basadas en otros libros como por ejemplo acá tenemos un libro muy curioso que tiene la biblioteca la nueva racolta de animales y el piocurosis del mundo que los grabados están atribuidos a Antonio Tempesta y he leído en más de un artículo sobre Ferrer de Valdecebro que es posible que las figuras de estos animales provengan de textos como el de John Johnston que tiene imágenes muy similares a la de a este Tempesta a la nueva racolta entonces estamos hablando de toda una lógica de traducción de imágenes que es interesante también porque uno puede identificarlas en las mismas colecciones abriendo libros mirando sus imágenes que es cosa que es una cosa que yo estoy haciendo por primera vez y quizás aún me falta mucho por aprender pero que permite ver la imaginación de la época quizás y también conectarla hasta cierto punto con nuestro mundo y nuestro mundo de ilustraciones eso quería decir espero que no me haya faltado nada y les doy el paso a Macarena para que nos cuente más sobre la restauración de este libro hola voy a compartir pantalla ahí me cuentan si se ve si se ve bien Macarena ya ya bueno después de recopilar toda esta información que las tiquillas acaban de entregarnos voy a hacer como una bajada de toda esta información desde el trabajo de la biblioteca de cómo se gestiona y de lo que nos acaba de contar Catalina que tiene que ver más o menos con la historia de cómo se trabajaba con estos libros voy a hacer una bajada a un libro en particular que es el que hablaba Catalina del gobierno general pero la edición de 1680 voy a hablar de mi proceso de restauración de cómo intervine en este libro espero que sea lo más claro posible para comenzar la restauración de este ejemplar se comenzó mi práctica profesional que realicé como técnico de conservación y restauración en la biblioteca Patagonial Recoleta Dominica esta intervención comenzó en octubre del 2021 y finalizó entre comillas en julio del 2022 entre comillas hablo porque es un libro que todavía está en proceso si bien el libro está como lo más óptimo posible en comparación a cómo lo encontramos todavía su proceso no está finalizado hay muchos procesos que han sido lentos y bueno es parte del proceso también ¿por qué decidimos intervenir este libro y conservarlo como en el tiempo? como decía Raquel de Nantes hay muchos valores que podríamos situar en este solo ejemplar pero según mi perspectiva lo más importante es el valor histórico patrimonial que tiene principalmente porque es una única edición y además porque es una herramienta docente y un objeto de investigación tanto en el momento en el que se trajo al convento este ejemplar pero en la actualidad también es una herramienta docente como un material de estudio y de investigación en este momento y en la actualidad ejemplo de eso es que se expuso un universo animal ilustrado bueno aquí les muestro hay algunas fotos que voy a bueno general son puras fotos en las que voy a hablar como del proceso aquí hay una foto del anverso y del reverso de cómo se encontraba la encuadernación en la imagen de la derecha es el anverso se ven estas cuerditas que son las que se enchertaban en los botones pero en el reverso se ven las faltantes de los botones de pergamino esto es parte del proceso que falta como integral aquí vemos fotos del canto y del lomo como para hacerse una idea general de en el estado en el que estaba en el lomo encontramos estas estas estos registros que evidencian el tejuelo de la parte inferior del libro es parte de los registros que se hacían en el Santo Domingo y arriba en la imagen o sea en el pedacito que queda de tejuelo de arriba suponemos que es parte de como de la identificación del libro sale quizás el nombre del autor pero todo eso es parte todavía de la investigación lo que sí es importante mencionar que ambos papeles y tintas eran de diferentes épocas entonces quizás tenga que ver un poco con el tránsito de este libro en el convento y el canto si ven si se fijan en la parte final como las hojas finales del libro existe como una especie de orificio y hay un montón de hojas que estaban muy muy deterioradas al final esta es la parte cuando yo abro el libro se nota que la encuadernación estaba desprendida de las tapas estas tapas de pergamino generalmente eran transitorias eran como unas tapas transitorias para poder después encuadernar con una mejor calidad muchas veces esto no pasaba los libros quedaban encuadernados con pergamino este es un pergamino que está en muy buen estado y tiene una capa de cartón entre medio muy muy delgada esta es la la primera página que se tiene que también estaba muy deteriorada y aquí vemos la parte de atrás como la última página que se tiene del libro y si se fijan era un repollito de información no había mucho esta es la última última página este proceso fue súper complejo porque bueno especulamos un poco sobre el deterioro porque el deterioro es muy particular quizás hay algunos vestigios de que se humedeció hay aureolas como de manchas de agua pero no podríamos asegurarlo ya que el rasgado de la de la página es pareciera que se hubiera hecho línea a línea pero es un desgaste como del papel mismo es muy muy raro como el deterioro vemos incluso pedacitos muy pequeños hay letras sueltas letras desprendidas absolutamente de la página y y claro estaban como dobladas entre sí aquí vemos parte de lo que es el lomo los nervios están queda parte de un nervio de la encuadernación pero la mayoría ya no existía y se ven vestigios del adhesivo que está amarillento y craquelado ya no cumplía para nada su función uno de los daños como los deterioros que me enfrenté principalmente era la suciedad tenía mucho mucho vuelvo entre las páginas también encontramos bichitos según lo que pude investigar este es un chanchito de tierra que no son bibliófilos pero quizás tenga que ver con el antecedente del uso si bien este era un espacio en el que se estudiaba también hay vestigios como lo vemos aquí en las tapas aquí hay una oriola como de una copa entonces claro también cabe mencionar que en el convento se hacía vino entonces probablemente hay un poco de eso tanto el bichito como la oriola de la copa o del vaso tienen que ver con el uso si bien este era un libro que se utilizaba bastante por cómo lo encontramos también tiene que ver quizás un análisis como del uso como cotidiano de este también y un poco lo que hablaba Catalina de estos vestigios del lector ciertos datos que nos dan de cómo se analizaban y cómo se estudiaban estas páginas cabe mencionar como decía Catalina el capítulo del unicornio es el más desgastado las hojas estaban mucho más deterioradas más débiles y claro tenía estas marcas como del vector ya entrando de lleno como en el trabajo hice una serie de análisis previos antes de intervenir cosas básicas como examen organoléptico que tiene que ver básicamente con el análisis como de tocar mirar oler analizar el ejemplar realicé test de solubilidad de tintas tanto en las páginas como en las marcas en las vestigios del lector que eran tintas ferrogálicas entonces se aplica un poquito menos de agua para no expandir la tinta trabajé con microscopía óptica aquí hay una imagen en el que se muestra el registro de eso además hice una ardua investigación sobre la encuadernación lo que decía el texto quién era el autor y ahí un poco Catalina y Raquel fueron guiándome en ese proceso además de un registro fotográfico del paso a paso de todo lo que realicé y agradecer y valorar absolutamente la asesoría de Liz Gallegos que es una encuadernadora que es la que está presentando todo esto lo menciono porque si Liz no hubiera estado guiando mi proceso probablemente el resultado no hubiera sido el que tuvimos John Martínez mencionaba que no siempre sabemos hacer lo que hacemos en el sentido de que no todos los encuadernadores somos conservadores ni todos los conservadores son encuadernadores pareciera que son cosas separadas pero en la práctica hay muchas como cosas que se unen y Liz guió mi proceso como desde un principio y tuvo mucha fe en que lo iba a servir iniciando ya el proceso de intervención se retiraron las tapas de pergamino esto es muy importante como eliminar la como la encuadernación misma para poder restaurar de manera óptima posteriormente se hizo aquí hay un videito del proceso del retiro del adhesivo seco o craquelado que estaba en el lomo se puso bajo peso y se aplicó metilcelulosa al 3% para ir retirando con espátula esta idea es retirar el adhesivo craquelado en su totalidad o lo que te permita el papel igual y fue un proceso bien largo yo creo que estuvo unos días haciendo esta parte posterior a eso se eliminan las costuras y los rastros de los nervios de la encuadernación con bisturí y plegadera que es lo que está aquí en la imagen se fueron retirando de manera mecánica estos rastros se fueron separando los cuadernillos y sacando los nervios y el adhesivo que quedó como seco se fue retirando con plegadera y con bisturí y luego ese era como uno de los últimos resultados de cuando ya estaba retirado todo el adhesivo anterior y después hice limpieza mecánica con brocha y pera de aire aquí se identificaron las páginas que estaban más deterioradas que en general eran las primeras y las últimas el último cuadernillo estaba muy muy mal pero esta es una imagen de la primera página que se encontró y esta es una de las últimas la que está a la derecha es de las últimas páginas y por ejemplo aquí en esta que está más a la a la izquierda se ve un zoom de esta misma forma aquí ya está intervenido con papel japonés y claro se ven que hay pedacitos muy chicos por anverso y reverso que se fueron como reconstruyendo además de la unión de rasgados injertos y muchas veces laminaciones aquí les muestro un video de parte del proceso de cómo primero de cómo se corta un papel japonés nosotros trabajamos con pinceles muy delgaditos con agüita desmineralizada se aplican se van cortando como la forma en la que uno lo necesita se van adaptando como a a la necesidad de la aplicación en este caso era la unión entre dos páginas que se para terminar de formar el cuadernillo ahí cortando el papelito y después se aplica con metil celulosa al 3% también se utiliza papel secante y entre tela por anverso y reverso y posteriormente se deja bajo peso como todo siempre depende del del clima si hace mucho calor si hace mucho frío hay veces que uno se demora más en secar que otro eso ahí está parte del proceso ya el proceso de intervención siguió como con las páginas más dañadas trabajamos como decía Catalina con esta herramienta maravillosa que es la digitalización de los textos fue complejo igual hubo una investigación detrás tuvimos que buscar como la edición correcta digitalizada y bueno fue un trabajo de alta investigación como para encontrar el ejemplar correcto luego se laminaron las páginas que fueron reconstruidas y bueno aquí estoy trabajando la imagen que mostró Raquel estoy trabajando con el teléfono con mi celular con la imagen y voy como escribiendo de nuevo estas líneas de esta página en particular aquí vemos como el proceso ya más íntegro esta es la página en el estado inicial la de la derecha y la de la izquierda es como quedó fue un proceso bien bien complejo yo creo que estuve unas varias semanas en este en esta sola hoja fue un proceso bien largo y trabajando que quedara derecho y justo por enverso y por reverso entonces era bien complejo otro importante que el gramaje por ejemplo para las laminaciones del papel japonés usamos el gramaje 12 y por enverso y reverso daba el gramaje como más similar al gramaje original de la hoja entonces también son decisiones que se van tomando como antes de intervenir luego de terminado la intervención en la encuadernación se prensó se dejó bajo peso durante 10 días aproximadamente y luego con Liz fuimos conversando cómo íbamos a a coser este cuaderno este libro y optamos por encuadernación en telar y las costuras se realizaron con hilo de lino que era lo más similar al hilo a los vestigios que habían del hilo original y los nervios se hicieron de la misma manera pero con una triple hebra para dar el grosor y se hizo costura a la greca que tampoco está en la greca porque la greca se estierra y se hace una especie de hendidura pero en este caso no lo hicimos por la debilidad que tenía el material igual y porque ya había sido suficientemente como intervenido en la parte del lobo se prepararon los cuadernillos nuevamente unidos y se buscaron los vestigios de las antiguas de los orificios de las antiguas costuras para corrernos un poquito y no abusar como del mismo lugar se montan los hilos en la encuadernación y se realizó este trabajo en costura con cierre de cadeneta aquí hay parte del proceso cabe mencionar que esto también es un mundo yo soy conservadora y restauradora pero también se mencionó bastante en este en este seminario el tema de de que no tenemos por qué saberlo todo y tenemos que siempre buscar a alguien que nos vaya guiando un poco y que nos vaya formando también en el proceso si bien al menos en Chile la formación de conservadores de papel es en papel como en documentos sueltos digamos mapas cartas no es lo mismo que trabajar con un libro entonces la composición del libro tiene muchas más materialidades es mucho más es un mundo nuevo entonces siempre es importante como irse guiando con gente que sepa que sepa como que hace en el proceso una vez que fueron unidos los cuadernillos a la nueva costura y a los nervios se prensó y se aplica en el lomo una capa finita de cola PBA que es libre de ácido para terminar de dar fortaleza y adherir como el lomo en su integridad ahí hablo de una pausa en el proceso porque claro este es un proceso que duró nueve meses y que sigue durando pero hay pausas por diversos temas que fueron como aplazando la finalización de este proyecto y aquí aquí está el resultado de cómo bueno después de que se aplica el PBA se deja prensar y secar y aquí esta es la última parte en la que pudimos intervenir con Liz intervenimos con hicimos pruebas de alcohol al 70% en las tapas de pergamino y trabajamos con muñequillas que es básicamente un casa con un pedacito de algodón adentro y trabajamos fuimos limpiando de manera muy 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 sutil cada espacio había algunas partes que salían muy rápido y había otras que no aquí a la izquierda está la parte de arriba es como estaba y la parte de abajo es como ha estado quedando en el proceso la parte del lomo todavía está en proceso y en la parte del lomo también hay otras medidas que tomar por ejemplo de nuevo desde solo un día de las tintas está la marca que estaba en el lomo y acá abajo también aquí está la marca de la suciedad del tejuelo que eliminamos que por cierto está archivado es parte del libro también está en un sobre aparte pero sigue siendo parte de él y acá algo que nos llamó la atención el tejuelo que estaba abajo que era de Santo Domingo estaba pegado con una especie como de cera especulamos que tiene la consistencia como de cera de vela no sabemos no puedo asegurarlo porque no hemos hecho estudios como más allá de eso pero la consistencia de este adhesivo era muy similar a la cera de vela estamos viendo si es así o no y bueno hasta ahí hemos llegado nosotras estamos en el proceso de limpieza ahora por otro proyecto yo tuve que salir de Santiago entonces estamos como en pausa otra vez nos ha costado bastante poder darle como su integridad completa pero pero vamos a volver y vamos a seguir haciéndolo a modo como de vincular las tres áreas de las que se hablaron hoy día me parece importante entender que que siempre la interdisciplinaridad es relevante como para lo que sea que hagamos a nivel institucional tanto en nuestro trabajo cotidiano hablamos harto de como de la puesta en valor y la creación de políticas patrimoniales que quizás es un poco más lo que hace Raquel cómo elegimos qué restaurar y qué no hasta dónde entrar y hasta dónde no también tiene que ver mucho con el valor que tienen estos ejemplares en espacios como la biblioteca además podemos vincularlo con el estudio de un caso y el proceso de intervención que es más o menos lo que hice yo cómo se trabaja desde este espacio a algo particular y también con la investigación histórica y la distribución gráfica que es un poco lo que nos habló Catalina es necesario siempre estar vinculando las disciplinas según yo porque necesitamos entender que no tenemos por qué saberlo todo ni hacerlo todo bien Liz dio mi trabajo siendo cuadernadora Raquel estuvo detrás como desde la institución como ya vale esto lo podía hacer y claro hay un estudio una investigación histórica y relevante de este ejemplar tanto en la biblioteca como ojalá en la comunidad la que puede acceder a ella eso en cuanto a algunas reflexiones no tenemos conclusiones en sí nos complica como dar como un cierre como punto final a esta a esta exposición porque quedan más que hay más preguntas que certezas en ese sentido y aquí hay un poco lo que hablaba Raquel si quieres Raquel nos puedes hablar un poquito de las reflexiones finales que teníamos como como desde este proceso ya gracias Maca y Catalina bueno en el fondo claro este es un trabajo que reúne como los diferentes saberes pero me parecía como relevante que pudiéramos como al menos de alguna manera claro como dice Macarena nos quedan muchas muchas interrogantes pero igual claro también es interesante que pensemos como desde desde qué perspectiva se genera este trabajo como yo les mencionaba esta es una biblioteca viva en el fondo entonces y también los libros están estos para usarse entonces bueno en ese sentido como y ya hemos visto que además es un ejemplar con una historicidad bien interesante entonces claro lo que nos lo que nos planteábamos era que efectivamente este ejemplar obviamente también pasa con otros pero en este caso en concreto ojalá pudiéramos generar estas condiciones óptimas para que se pueda volver a exhibir para que otras personas lo puedan investigar y para que se pueda difundir conocer y poner en valor para que así además pueda permanecer en el tiempo de la mejor manera posible bueno además estos estudios como históricos en libros antiguos nos permiten aproximarnos de alguna manera a un conocimiento del pasado contextualizar estos ejemplares y además entregarnos nuevas herramientas para profundizar sobre la importancia del patrimonio esto nos permite claro profundizar el como elemento porque como ya les comentaba anteriormente claro hay que pensar que cada ejemplar es un eslabón de la cadena entonces muchas veces nos encontramos con que hay una correlación por ejemplo en los escritos nos ha pasado en este caso de Universo Animal Ilustrado que nos hemos encontrado con anotaciones en ciertos ejemplares que hablan sobre otros ejemplares entonces también hay una correlación en este pensar la colección como un todo así que bueno yo creo que la comprensión de ciertos elementos también nos dan las pautas para entender de mejor manera cómo los dominicos veían estos ejemplares así que bueno agradecerles yo creo esta es la última diapositiva Macarena creo ¿cierto? no falta la cata ah ya perdón dejo a Catalina entonces pero es yo no tengo sí espérame que me quedo pegada la diapositiva ay que no tengo mi diapositiva pero también es una reflexión final que va de la mano de que estos objetos son se presentan hasta cierto punto en el presente muestran como diferentes tiempos entonces mostrando diferentes tiempos entonces si bien uno no puede sacar conclusiones muy específicas de cuál puede haber sido el uso de por qué si por ejemplo ese chanchito de tierra significa que lo usaban fuera de la biblioteca o esa copa de vino quizá nos habla de las prácticas que uno se imagina en una biblioteca patrimonial y conventual que las prácticas de lectura eran muy serias etcétera pero pueden desconocemos un poco cómo funcionaban esta un libro sí puede acercarnos a este tipo de conocimientos darnos ciertas ideas puede ser que con el tiempo vayamos conociendo mucho más de este tema y lleguemos a interpretaciones más definitivas aunque nunca son definitivas por eso había escrito en la reflexión en esta reflexión las imágenes y textos de un libro sus aspectos paratextuales vestigios inscritos por sus lectores y marcas físicas que ha dejado la historia de su uso conservación e intervención se interceptan en ejemplares que se presentan como objetos únicos y que sin embargo fueron reproducidos de forma mecánica y artesanal en grandes cantidades y se encuentran en distintas partes del mundo en este tipo en este tipo de ejemplares coexisten diferentes tiempos que aunque escapan de un significado histórico determinado dan presencia a las técnicas y saberes del pasado y supervivencia en el presente que creo que es lo interesante de mezclar diferentes disciplinas en el estudio de un ejemplar y no sé si Macarena quiere decir algo más para cerrar sí bueno quizás como desde mi desde mi disciplina hablar de de la importancia de las restauraciones igual se habla mucho de la mínima intervención es complejo eso de la mínima intervención porque en restauración que pasemos una brocha ya estamos eliminando información importante por ejemplo cuando yo abrí ese libro me encontré con un chinchito de tierra y lo saqué de ese lugar al que quizás cuantos años estuvo ya estoy interviniendo entonces es importante que lo hagamos personas que tenemos conocimiento y que tengamos el respaldo de otros profesionales como desde otras disciplinas pero también hay que preguntarse por qué no intervenir en libros que necesitan un cariño en ese sentido los beneficios de estas intervenciones son siempre para los libros y para los objetos y para las futuras generaciones que puedan acceder de manera íntegra a este ejemplar ahí puse algunas cosas como si yo no hubiera intervenido o restaurado este libro probablemente la manipulación no hubiera podido funcionar en ningún momento cuando se trabaja con las exposiciones también este libro hubiera tenido que quedar fuera siendo un único ejemplar entonces se mantiene íntegro se utilizan materiales siempre revestibles toda la intervención que está hecha en este ejemplar es absolutamente revestible trabajo con materiales de conservación de calidad de conservación se hace un estudio se trabaja con profesionales detrás entonces sí no arreglamos todo ni arbitrariamente pero sí me parece importante ser selectiva y profesional a la hora de intervenir esta restauración era absolutamente necesaria este libro es muy relevante para la biblioteca para la comunidad que pueda acceder a él y me parece que fue una decisión correcta en conjunto y esto 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 como conclusión y ay me pega vamos a dejar a continuación las la la página de la biblioteca el instagram de universo animal ilustrado no puedo y mi instagram como de mi trabajo como conservadora restauradora pero no puedo finalizamos aquí no sé por qué no funciona bueno mientras la página quiere pasar invito a catalina les cuento que tienen un montón un montón de preguntas y felicitaciones y comentarios así es que bueno vamos a ir pasando a verlas ahora pero antes antes de leerles las preguntas y de que interactuemos con el público contarle un secreto al público que después de la intervención de Daniel se vienen más sorteos así es que quédense aquí bueno tenemos acá la primera pregunta que un asistente anónimo por favor los asistentes anónimos pongan su nombre pueden pinchar tienen que renombrarse porque si no después no podemos cruzar la información ya de 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 sus datos de inscripción con respecto a la asistencia el año pasado quedaron por lo menos unos 50 certificados sin enviarse porque solo era no sé Ana o María o amor y odio había alguien que ingresó como amor y odio las cuatro sesiones pero no supe nunca qué era así que es importante que los asistentes anónimos se renombren bueno esto debe ser para Cata cuál es la estampa más descabellada que recuerdas la estampa oye hay unas que son descabelladas estampa en general no estamos hablando de empresa de las estampas las más descabelladas son del libro que mostró Raquel el Valverde de Amusco que la historia de la composición del cuerpo humano donde las figuras están en general despellejadas abiertas y además lo que tienen de interesante es que vienen de las pinturas renacentistas de la capilla Sixtina etcétera entonces son hermosas y medias macabras sobre las empresas específicamente uno se puede encontrar con imágenes muy interesantes rápidamente voy a compartir la pantalla a ver si puedo para mostrar unas extrañas por ejemplo no sé si ven mi página si se ve si quería poner en compartir no sé dónde están no importa estas son todas de Saavedra y Fajardo hay por ejemplo un águila dicéfala pero en este caso el águila es mitad águila mitad avestruz también una representación de un unicornio pero el cuerno del unicornio se lo estás poniendo una mano que sale de una nube que estas manos que salen de las nubes son súper comunes en la cultura emblemática y también se recuperan en cuestiones actuales como el tarot de Marsella bueno no el tarot no son actuales pero llegan al presente en figuras como las del tarot de Marsella y también esta manito con ojos las figuras de los emblemas son rarísimas porque funcionan como textos o sea funcionan como concepto entonces uno se puede encontrar con cosas muy extrañas en este caso solamente quería mostrar eso también quería responder una pregunta que había después respecto a la digitalización me parece que no quedó claro que nosotras hicimos un trabajo de digitalización con este libro en la biblioteca y Raquel nos puede contar se hacen trabajos de digitalización a través de proyectos y yo no por lo tanto yo no sé qué máquinas utilizan ni cuáles técnicas usan o qué cuidado hay que tener en esos procesos sobre todo nosotros hablábamos de la digitalización de otros libros en otras bibliotecas como la biblioteca nacional de España John Carter Brown y bueno hay muchas bibliotecas que tienen ejemplares como esto y eso nos sirve para guiarnos para comparar para leer cosas que a veces no están en los libros porque se han perdido entonces sirven como para sobre todo para ordenar la mente y el ojo estas digitalizaciones de otras bibliotecas eso quería decir Raquel para avanzar son dos preguntas que preguntan justamente sobre el tema de la digitalización una dice preguntan en qué momento fue realizado se hizo con un buen estado o con el estado que se me estaba mostrando y Juan Estuardo pregunta ¿puedes contar un poco más sobre el proceso de digitalización qué máquina o escáner utilizarías? Mira la verdad es que acá no no contamos con una máquina de digitalización suelen ser muy costosas y no tenemos los fondos necesarios en algunas ocasiones se han llevado algunas obras a digitalizar a la biblioteca nacional y en otras ocasiones por proyectos como Bajo la Lupa por ejemplo que es de la subdirección de investigaciones del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural ahí viene una persona con una cámara con una cámara especial pero obviamente por supuesto para los libros patrimoniales siempre hay que tener una apertura que no sea excesiva para que no dañe la encuadernación ¿ya? entonces claro lo óptimo es que el libro no quede abierto por completo sino que quede un poco como en 90 grados aproximadamente cosa que efectivamente no sufra un daño la encuadernación ahora como les digo acá no contamos con ese tipo de escáner digamos de alta calidad y demás entonces lo que sacamos es normalmente fotografías no sé si por ahí respondo un poco pero en el fondo suelen ser bibliotecas con grandes fondos las que tienen ese tipo de máquinas que son súper especializadas y que además tiene que trabajar un personal que también está especializando en la materia gracias chicas de nuevo asistente anónimo no sé si es el mismo asistente anónimo u otro pero bueno pregunta ¿bajo qué argumento tomaron la decisión de retirar la costura? ya esa es para mí bueno se retiró la costura porque no había costura digo se retiraron los hilos que estaban que unían los cuadernillos pero por un tema de restauración o sea no podemos restaurar con los cuadernillos armados se eliminaron las costuras los vestigios de costura que quedaban porque había que cambiarlos y había que desencuadernar para poder restaurar esa es la justificación no había mucho tampoco había mucho que sacar no había casi lo que más quedaba era parte de un nervio que lo saqué así con una pinza y quedé con el nervio en la mano entonces tampoco estaba adherido esa es la justificación verdad no existían gracias Maka el taller de nosotros también les pedimos que se renombra el taller porque tenemos que darle el certificado a una persona a qué se refiere cuando habla de laminar una página esa para Maka también gracias gracias porque hablé como si todos supieran de lo que estaba hablando pero gracias las laminaciones se hacen cuando trabajamos con una especie de sándwich lo que yo hice fue tomar un pedacito de papel japonés del tamaño de la página lo puse encima lo apliqué con metilicelulosa y por el reverso hice lo mismo esa es una laminación cuando hacemos una especie de sándwich con la hoja que lo requiere hay uniones de rasgados quizás podemos intervenir con pedacitos más pequeños de papel japonés pero en general las páginas que están muy muy deterioradas para darle firmeza y poder manipularlo se laminan ese es el concepto de conservación restauración muchas gracias asistente anónimo no sé si es el mismo pero bueno ¿cómo se financia este tipo de proyectos? ¿deben postular a fondos especiales? pregunta buena pregunta mira lamentablemente la biblioteca cuenta con muy pocos recursos y si los fondos concursables son una maravilla porque mira por ejemplo los proyectos fondart los postula una persona externa en este caso por ejemplo Catalina postuló el proyecto de universo animal ilustrado y eso permitió tener fondos para poder tener una publicación poder comprar materiales específicos en el caso del proyecto de enseñanzas cosmográficas nos pasó un poco lo mismo ahí pude tener el dinero para poder comprar una cámara de buena calidad etcétera en este caso los materiales los probé yo la biblioteca y gracias a la colaboración de la pasantía y posterior voluntariado de Macarena ahí se pudo contar con una persona especializada que pudiera dedicar todas las horas de trabajo que necesitaba este ejemplar así que si quieren presentar algún proyecto bienvenidos bueno recordarle que le hemos contado en muchas ocasiones que este seminario nace a raíz de un proyecto de exposición y nos encontramos con la pandemia y hacer una exposición se vuelve un poco difícil así que hay que empezar a ser creativos e ir adaptándose a los nuevos formatos y las nuevas necesidades y terminamos aquí en un seminario bueno Otniel Jones dice buenos días en la biblioteca y archivo nacional no me puso de qué país se utiliza escáner suprascan de alta calidad con normas IFLA para digitalizarlos con formato TIFF que es el máster y en PDF o JPG dependiendo el uso que se le quiera dar muchas gracias por el comentario algo que decirle a Otniel efectivamente creo que es importante relevar que siempre que se genere un escáner o una digitalización siempre debemos tener un máster como bien dice y posteriormente algo de menor peso y menor calidad para poder difundir así que buenísimo su aporte gracias Catalina esta es para ti Mariana Ruiz ¿tienen significado las manos con ojos y las que salen de las nubes? la verdad es que cada significado depende mucho de leer la prosa que está involucrada en el texto cada empresa es diferente me parece que hasta cierto punto las empresas evitan la representación las del ciato tienen pero evitan la representación humana evitan las caras evitan los cuerpos completos entonces quizás es una forma de decir que algo está siendo tomado como un cetro por ejemplo por una persona pero sin representar a la persona ahora depende mucho de cada uno de los emblemas y quizás también tienen bueno en esa época hay una red de correspondencia que mezclan significados alquímicos simbolismos temperamento una serie de sucesos que en la época pueden haberse entendido muy bien de hechos que en la época pueden haberse entendido muy bien pero que también ahora son extraños y desconocidos para nosotros no estoy segura de si tiene un significado específico estas manos saliendo de nubes la verdad también habría que ver porque en el texto podría parecer que esto es un poder entregado por un ser divino y eso también podría tener que ver con pero no puedo decir específicamente si tienen algo en general sino que hay que ver caso a caso los emblemas son muy diferentes hay que ir especulando un poco con respecto a eso igual la prosa que tienen las empresas sobre todo dan pero gran información de lo que tú estás viendo en la época había la idea de que había que tener un ingenio para reconocer estas figuras muchas veces estas figuras venían sin ninguna explicación sino que las empresas sobre todo eran el cuerpo y el lema nada más entonces se podría generar discusiones sobre el significado de estas imágenes pero en el caso de los libros de empresa en el texto en prosa viene muy explicado de qué se trata entonces a veces simplemente tiene que ver con leer ahora sobre específicamente esta mano saliendo de la nube podrían tener diferentes razones asistente anónimo pone hashtag chanchito de tierra marca páginas sí igual es tripulador pero Marcela Vidal para Macarena ¿dónde estudiaste restauración acá en Chile? uh importante yo estudié en la escuela nacional de artes aplicadas me encantaría me encantaría decir que sigue pero lo desconozco yo me titulé el año pasado pero no sé si esa escuela va a seguir trabajando como con los técnicos en conservación o restauración yo estudié ahí pero sé también que hay diplomados en varias universidades está el de la Chile el del Alberto Hurtado y también está el técnico en el Duoc pero el técnico del Duoc tiene otra perspectiva porque es de la escuela de construcción del Duoc entonces se va como más por el lado arquitectónico no quizás hasta donde yo sé Sumaya es como construcción básicamente como arquitectura revoque como una pega quizás más más sucia en ese sentido en la escuela en la que estudié yo era me enseñaban textil arqueología pintura de caballete papel pero no podría recomendarla porque no sé si va a seguir lo que sí tenemos muy buenos profes así que por ese lado era eran profesores que en general enseñan en los otros diplomados de Chile perfecto quedan varias preguntas y se nos está acabando el tiempo porque viene Daniel así que les voy a pedir que sean un poquitito más cortita su respuesta para Catalina ¿a qué te refieres por empresa? Empresa era la forma que se nombraba a un tipo de dispositivo verbo visual que era lo que estábamos viendo como imagen lema las empresas no son como los emblemas la diferencia que tienen es que los emblemas traen abajo una estrofa poética las empresas en cambio basta con la imagen y esta frase enigmática generalmente en latino un idioma diferente al que se usa en el lugar por ejemplo estos se ponían en las ropas se ponían en los eventos en las fiestas religiosas se usaban además de los libros y representaban conceptos conceptos en su inicio conceptos amorosos y militares y después fueron adquiriendo conceptos religiosos eso es una empresa no es lo mismo que es una empresa que usamos ahora sino que es una empresa dentro del mundo de la emblemática eso muchas gracias Otniel Jones Raquel dice que es restauradora de la Biblioteca Nacional de Panamá así que ahí Otniel contáctate con la biblioteca para que tengamos lazos siempre es bueno ¿no? por supuesto Silvia Sarit dice muchas gracias por compartir su magnífico trabajo mi pregunta dentro del proceso de restauración ¿podría mencionar algún posible error en la toma de decisiones al intervenir un libro? felicitaciones Uf es que el margen de error es muy grande hay muy malas decisiones para mandarse un hecho homo hay mucha una amplia gama de malas decisiones probablemente hay errores probablemente en 10 años más yo pensaría en trabajar de otra forma esta restauración pero pero es mucho desde que ha decidido usar desde el día en que lo usaste porque no se te secó porque se te secó más rápido te quedó mal pegado hay un montón de errores que pueden ir pasando ahí entonces es difícil como mencionar algunos yo creo que que con el tiempo quizás pueda analizar como lo que podría haber hecho mejor de este proceso igual considerar que es el primer libro que intervengo de manera tan directa también también depende de la época de repente nos encontramos no sé con restauraciones que tienen 50 años y que tienen intervenciones que hoy día jamás haríamos por ejemplo tiene que ver con los con los recursos igual con los recursos igual son importantes porque se trata de trabajar con materiales de calidad de conservación hoy pero hace 10 años hace 50 hace 30 es difícil como tener un solo estándar sí me quedan muchas preguntas chicos pero lamentablemente ya no puedo seguir consultándoles más les agradezco a Raquel a Catalina y a Macarena pero es momento de Daniel nos pasamos en harto rato tienen las redes sociales chicas pongan las redes sociales de ustedes en el chat para que la gente les termine de hacer las preguntas en directo por correo en sus redes sociales o como gusten así es que les agradezco toda esta instancia su presentación y por supuesto el que haya respondido cada una de las preguntas que alcanzamos a leerle bueno para concluir entonces el seminario de este año 2023 queremos darle bienvenida a Daniel González Erises quien es el encargado de cerrar esta jornada con su conferencia titulada la encuadernación de manuscritos carolingios a la luz del pensamiento teológico los códices de San Emerano y Lindau Daniel es doctor en filosofía mención estética y teoría del arte por la Universidad de Chile sus líneas de investigación se relacionan con la teoría de la imagen en la antigüedad tardía y la edad media temprana los manuscritos iluminados medievales la estética en la tradición patristita la arquitectura moderna y el pensamiento contemporáneo francés ha sido investigador asociado y visitante en numerosas instituciones entre otras el departamento de historia del arte y arqueología de la Universidad de Colombia y el departamento de arte medieval y de Cloyster del Metropolitan Museum of the Nueva York actualmente es profesor del departamento de historia y ciencias sociales de la Universidad Adolfo Ibaños es autor de numerosos artículos y del libro Las horas Got un manuscrito iluminado en Chile junto con Paola Corti y María José Brañes la primera edición fue asimilar con estudio consagrado a un códice medieval en Latinoamérica asimismo ha participado en numerosos proyectos fondar de investigación abocados al estudio de la obra de Luciano Kulskowski en las distintas partes de Chile Daniel queremos agradecerte por haber aceptado nuestra invitación a este seminario y contarte que en cada una de las sesiones nos decían estamos esperando a Daniel que bueno que pudiste estar y que se pudo resolver el inconveniente que te dejó sin tu primera presentación que creo que era para el 10 si no me equivoco así que cuando gustes puedes comenzar y sé muy bienvenido en este seminario adiós Raquel tiene que descolgar su cámara gracias 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 Raquel por la invitación estoy súper contento de participar de este de este seminario y de tener la fortuna digamos el privilegio sin intención verdad de cerrar este encuentro que entiendo ha sido magnífico con ponencias muy interesantes como la que estábamos escuchando hace hace unos momentos en honor al tiempo creo que es importante ir directamente a la presentación así que espero que se pueda compartir correctamente ustedes me avisarán si es que se ve todo en orden si se ve puedes agrandarla y ahí está perfecta se ve completa no hay nada que que esté interrumpiendo la imagen completa nada excelente ya bueno entonces mi presentación en verdad es muy distinta probablemente a las que se han llevado a cabo hasta este minuto porque no se trata de una experiencia de trabajo digamos a nivel de restauración o conservación de los manuscritos en cuestión sino más bien de un análisis de sus respectivas encuadernaciones como dice el título de la presentación a la luz del pensamiento teológico de la época es decir del mundo carolingio y me voy a centrar en dos encuadernaciones en particular en dos cubiertas para ser más específico de los códices de Sanemerano y de Lindau ahora antes de comenzar yo creo que es importante hacer un poco de contexto hay que pensar primero en cuál es el estatus del libro en el mundo medieval es muy reduccionista pensar que el libro de alguna manera es un mero contenedor de información un mero vehículo de información por supuesto que el libro como lo han dicho muchos expertos ¿verdad? Kessler Hamburger el libro medieval es un receptáculo para la memoria es un receptáculo de tradiciones es un receptáculo de prácticas y en el caso del libro sagrado en particular se trata de una posesión altamente valorada por las fundaciones religiosas es un libro que tiene mucho valor en términos materiales pero también en términos intangibles lo que ustedes están viendo acá es el manuscrito iluminado más antiguo que se preserva en el mundo que es el evangelario de San Agustín de Canterbury que es un manuscrito del siglo VI conservado actualmente en la Parker Library del Corpus Christi College de Cambridge y que de hecho fue muy significativo porque hace unas semanas atrás fue integrado en la coronación de Carlos III en Inglaterra de hecho ustedes están viendo la imagen más pequeña es cuando el príncipe Carlos ¿no es cierto? entonces el príncipe de Gales visita la Parker Library acompañado por Christopher de Hammond que era el bibliotecario y él le muestra este códice y este códice participa de la coronación del rey Carlos debido ¿no es cierto? a la importancia la envergadura simbólica que tiene entonces es muy importante pensar en eso el libro no solamente se restringe a su dimensión funcional sino por cierto hay una dimensión simbólica que es altamente relevante y que es la que justificaría además ciertas decisiones asociadas al carácter material del libro y en particular de la encuadernación y eso es lo que me interesa que hablemos hoy aunque sea brevemente el año 2010 cuando el Papa Benedicto visitó Inglaterra de hecho prestó veneración junto al obispo anglicano de turno a la cabeza de la iglesia anglicana de turno después de la reina por cierto prestó veneración a este mismo manuscrito y es súper importante pensar que el manuscrito medieval sigue vivo nosotros pensaríamos que con el fin del mundo medieval con el advenimiento de la modernidad y ya con el escenario propiamente postmoderno o contemporáneo como ustedes quieran llamarlo de alguna manera esa dimensión simbólica del libro ha quedado clausurada y esto no es cierto en algunos contextos esta dimensión simbólica sigue viva y hay instancias particulares en las que esta vocación del libro esta vocación si ustedes quieren sobrenatural del libro permanece de alguna forma intacta esta de hecho es una imagen de la coronación de Carlos III la que ocurrió hace unas semanas atrás y lo que ustedes están viendo es precisamente a un personero de la Parker Library que lleva sobre sus manos una cuna y sobre esta cuna aparece el evangeliario de o los evangelios de San Agustín de Carterbury como lo dice el nombre los evangelios corresponde a una copia de los cuatro evangelios canónicos y que son llevados en procesión en el marco de esta ceremonia ¿verdad? y se llevan como una pieza sagrada ¿verdad? como una pieza sagrada e insisto en el valor intangible en este caso del libro bueno en el mundo medieval hay que tener conciencia de que hasta el siglo XIII los libros ¿no es cierto? se copian se crean se decoran en monasterios y lo que ustedes están viendo aquí es una recreación del famoso monasterio de San Galo esta es una recreación digamos del plan ideal del monasterio porque nunca se llevó a cabo con las características que sobreviven actualmente en este documento que es el famoso plano del monasterio que fue hecho en Ragenau hacia el 820 es decir en plena en plena era carolingia pero hay que pensar que es interesante que los manuscritos formen parte de la cotidianidad de quienes habitan en el monasterio no solamente ellos lo usan no solamente son consumidores de libros sino que además son ejecutantes son productores de libros si nosotros vemos este esquema del mismo plano pero simplificado ustedes van a encontrar que en torno a la iglesia ¿verdad? en torno al templo más bien aparece una serie de estructuras muy domésticas aparece una cocina aparece un hospicio para los pobres aparece un lugar donde se almacena el licor donde se hornea el alimento etcétera pero nosotros también encontramos un lugar muy importante del lado del transepto norte que es el Escriptorium el Escriptorium como lo dice el nombre es la habitación destinada para copiar los libros para escribirlos y copiarlos hay que pensar que en el mundo carolingio y de esto ya hablaré un poco más adelante se produce el famoso renacimiento que genera un nuevo interés por textos que durante siglos no habían recibido el interés textos de origen clásico y por lo tanto hay una gran actividad ¿no es cierto? asociada a la copia de estos textos clásicos pero también sobre todo textos de orden religioso no solamente no solamente la Biblia sus distintos componentes por cierto no solamente el sacramentario sino además textos por ejemplo como tratados de patrística importantes de Gregorio Magno de San Agustín en fin ahora es súper importante pensar que la producción de libros tiene mucho sentido dentro de la lógica monacal si nosotros reparamos en la orden benedictina ¿verdad? el famoso ora et labor es decir reza y trabaja es decir la producción de libros no solamente tiene que ver con una necesidad ¿no es cierto? de abastecer las bibliotecas de estos monasterios e incluso abastecer las bibliotecas seculares que es lo que vamos a ver en un minuto en un minuto más sino además ¿verdad? de introducir una práctica espiritual es decir la copia del libro supone en gran medida una actividad reflexiva contemplativa si nosotros pensamos en libros muy famosos ¿verdad? como el libro de Kells ¿verdad? este famoso libro insular relativamente contemporáneo ¿verdad? de ahí en torno al año 800 con toda su intrincada decoración la observación del mismo manuscrito supone una actividad de tipo espiritual entonces lo que quiero subrayar es que no solamente el uso del libro tiene que ver con la dimensión espiritual del libro sino que su confección también ¿sí? bueno esta representación este marfil famoso con Gregorio Magno nos muestra cómo más o menos habría sido un escriptorium ¿verdad? aquí aparece Gregorio el papa ¿verdad? el fundador de la espiritualidad medieval en occidente acompañado por tres escribas que están abajo ¿verdad? obviamente contestando la perspectiva jerárquica propia de la época y nos encontramos con Gregorio Magno copiando sobre un escritorio el libro y bueno y el libro medieval tiene ciertas particularidades materiales por cierto una de las principales es que se confecciona en pergamino ¿verdad? que es cuero generalmente en vitela que es cuero de ternera pero puede ser cuero de otros animales el cual se raspa ¿verdad? se estira se raspa se lava y se se deja ¿no es cierto? se trabaja con una superficie extremadamente terza todo esto depende por supuesto de la calidad del manuscrito en cuestión y de quien estuviera detrás de la confección de este manuscrito quien lo hubiese encomendado pero cuando hablamos de un manuscrito lujoso como los que vamos a comentar en esta en esta en esta charla obviamente se ha trabajado de manera muy sutil el el pergamino y se ha dejado muy liso muy terso preparado para la escritura luego este manuscrito se regla ¿no es cierto? se diagrama se prepara el espacio para el texto luego se copia el texto en cuestión que como yo les decía puede ser la Biblia puede ser en fin los evangelios ¿no es cierto? los sacramentarios ¿no es cierto? los ritos litúrgicos etcétera luego se decora y parte de la decoración muchas veces tiene que ver con la introducción de imágenes y no solamente la incorporación ¿no es cierto? de pinturas en miniaturas ¿verdad? y eso es lo que llamamos una miniatura la cual tiene además otras lógicas importantes ¿verdad? las pinturas al interior de los manuscritos medievales son muy delicadas en algunos casos porque el medio ¿no es cierto? los pigmentos con los que se han trabajado no son pigmentos artificiales sino que son pigmentos naturales ¿verdad? esto involucra por ejemplo tener que moler ciertos minerales plantas las secreciones de ciertos animales mezclarlos con agua mezclarlos con yema de huevo y esto genera la pintura al temple y esta pintura al temple es la que permite colorear las imágenes y además en otras ocasiones se incorpora el oro y la plata la hoja de oro y la hoja de plata y en el caso de la hoja de oro y la hoja de plata al refugir con la luz ¿verdad? cuando la luz impacta sobre la superficie eso es lo que hace de estricto rigor que estos manuscritos los llamemos manuscritos iluminados ¿verdad? esto es lo que Christopher de Hamel diría es en propiedad un manuscrito iluminado como ya les mencionaba esto tiene un desarrollo más o menos estable en el mundo monacal hasta el siglo XIII pero hay una serie de eventos que van introduciendo nuevas formas de piedad nuevas formas de devoción como la devocio moderna y por lo tanto aparecen otros libros que lentamente empiezan a restar espacio a las biblias a los evangelios a los sacramentarios estoy hablando de por ejemplo los salterios los breviarios y en particular los libros de horas ¿sí? los libros de horas que es un libro que empieza a aparecer más o menos hacia el siglo XIII hacia el siglo XIII hacia mediados del siglo XIII ¿verdad? tenemos una una versión híbrida del salterio libro de horas que va a ser con las primeras formas asociadas a este libro que va a ofrecer los ciclos votivos asociados a los ciclos devocionales perdón asociados a las distintas horas canónicas pero lo interesante del libro de horas y creo que se fijen en esta pequeña D ¿verdad? del domine que aparece en el folio derecho y aparece una mujer ¿verdad? que es la propietaria de este libro que aparece ¿no es cierto? rezando las horas por lo tanto haciendo uso de su libro y lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que de la devoción ¿verdad? antigua de la alta edad media encontramos una devoción propia de la baja edad media que es una devoción particular individual íntima personal y los libros ya dejan de ser producidos en su gran mayoría por los monasterios y pasan a ser producidos por talleres seculares donde se profesionalizan las distintas ocupaciones asociadas a la ejecución del libro así encontramos libros muy famosos como este que puede ser quizás el manuscrito iluminado más famoso que existe en el planeta que son las muy ricas horas de Juan de Francia el Duque de Berry un libro de horas por cierto rarísimo por muchas razones pero ustedes pueden ver muy ricamente decorado aquí ustedes pueden observar otras dos iluminaciones en esta reproducción facsimilar y tenemos cosas muy notables como por ejemplo el libro de oraciones de Claudia de Francia ¿no es cierto? Reina la mujer de Francisco I el famoso Mecenas de Leonardo y ustedes pueden darse cuenta del nivel de preciosismo que se logra en las representaciones en las imágenes incluidas al interior de estos manuscritos observen ¿no es cierto? la imagen principal la miniatura principal a mano izquierda y el borde decorado a mano derecha ¿verdad? de alguna manera complementándose ambos y a la luz ¿verdad? de por cierto el texto que aparece ahí en el manuscrito en este caso dedicado a la Trinidad ahora aquí pueden ver las dimensiones del libro son realmente impresionantes ¿verdad? este es un libro verdaderamente pequeño de 7 por 4 centímetros perdón de 7 por 5 centímetros es un libro muy 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 pequeño muy pequeño y que tiene que ver con una nueva relación del usuario medieval con su libro ¿verdad? ya después del siglo XIII con el advenimiento de la devoción de la devoción moderna ¿verdad? que es un movimiento espiritual que tiene sus orígenes ahí por el siglo XIV al incentivar el acercamiento personal hacia la meditación al incentivar ¿no es cierto? al impulsar esa experiencia individual de alguna manera el libro se vuelve un artefacto con el que nos relacionamos de manera más íntima y por lo tanto nos separamos de las lógicas altomedievales del libro esto quiero en el fondo a modo de introducción señalar para poder tener una imagen general de cómo se pensaba el libro en el ámbito medieval ¿verdad? para no hacer una generalización no homogenizar el libro cambió su formato cambió sus técnicas por cierto de ejecución sus técnicas de manufacturación y el uso mismo del libro la relación con su usuario se fue transformando con el paso de los siglos pero esta ponencia está dedicada al mundo carolingio la dinastía carolingia ¿no es cierto? domina el llamado sacro imperio romano que es verdad una formación de territorios que tiene su origen por ahí por el 800 ¿no es cierto? de la mano de carlo magno y va a terminar mil años después en 1800 y algo para poner fin a este dominio ¿verdad? a este conglomerado de territorios que reciben esta denominación ¿no? el mundo carolingio es un mundo complejo es un mundo que está marcado por la propia figura de carlo magno que es de alguna manera la figura central al interior de esta dinastía y del interés de carlo magno por rehabilitar la actividad espiritual de su imperio de su territorio se van a fundar distintos monasterios y estas fundaciones religiosas van a ser claves para consolidar la presencia ¿verdad? de el emperador en las distintas partes en los distintos confines del territorio y por lo tanto estos monasterios también no solamente van a cumplir una función política religiosa sino además sobre todo para efectos digamos de interés de nuestra ponencia cultural o sea van a ser importantes lugares de producción de conocimiento de creación de conocimiento y de creación que nosotros podríamos llamar estética ¿verdad? de objetos estéticos altamente relevantes como los que vamos a analizar acá este por ejemplo es un evangeliario llamado de carlo magno de Godescalco este fue encargado por carlo magno y se trata de uno de los manuscritos más famosos creados en el mundo carolingio uno puede observar cosas muy interesantes ¿verdad? la influencia que empieza a tomar el mundo clásico que uno puede detectar en ciertas ornamentaciones perimetrales ¿verdad? y que interactúan con modelos insulares que son estos entrelazados que uno puede observar en la iluminación ahora este este manuscrito en particular me interesa traerlo a discusión a propósito del poema dedicatorio que se encuentra hacia el final del libro y que nos habla un poco de la dimensión simbólica asociada a la dimensión material esta cuestión es muy importante fíjense que este es un libro esto es un manuscrito purpurio ¿verdad? o un manuscrito púrpura y el púrpura es una cosa muy relevante simbólicamente en el mundo medieval porque distingue a la alta nobleza de hecho existe en el mundo bizantino el apodo porfirogénito es decir nacido del púrpura para llamar a ciertos emperadores entonces un manuscrito púrpura es muy relevante y además que es muy costoso para obtener el púrpura en esta época lo que se hacía el famoso púrpura de tiro era acudir a las costas de Madagascar y extraer no es cierto de moluscos una glándula y de esa glándula se secretaba una cierta sustancia y esa sustancia permitía la obtención de un tinte que luego se mezclaba con el agua y con la yema de huevo para obtener el pigmento y se necesitaban algo así como 12.000 de estos moluscos para obtener creo que alrededor de si no me falla el dato son algo así como 4 gramos una cosa así o sea para obtener muy poco quizás incluso menos me atrevería a decir entonces pintar cada una de las páginas cada uno de los folios de este manuscrito con púrpura se trataba de una de una de un encargo de altísimo valor verdad digno de un emperador y además aquí lo que usted está observando es crisografía además escritura con oro entonces quiero que leamos el poema dedicatorio que está acá en latín yo les traje la traducción para que entendamos mejor la relación entre el mundo tangible y el mundo intangible entre las cualidades materiales del libro y las cualidades simbólicas dice palabras doradas están pintadas aquí en páginas púrpuras los reinos brillantes del tronador de los cielos estrellados revelados en sangre roja revelan las alegrías del cielo y la elocuencia de dios resplandece con brillo apropiado promete la espléndida recompensa del martirio de este modo la enseñanza de dios escrita con metales preciosos conduce a través de las salas de entrada del reino resplandeciente de luz siguiendo con corazón receptivo la luz del evangelio y subiendo por encima de las escarpadas constelaciones de las alturas celestiales nos reúne en el santuario interior del rey de los cielos para siempre porque es interesante porque fíjense la relación que existe entre la iluminación concreta material del manuscrito verdad lograda con el oro y la idea de esta iluminación divina que de alguna manera se ve posibilitada vehiculizada por el mismo manuscrito bueno yo les había mencionado que en el caso de la dinastía carolingia la figura clave es carlomagno carlomagno desciende de pipino el breve y este a su vez de carlos martel y dentro de la descendencia de carlomagno nos encontramos con luis el piadoso y quiero centrarme en un momento particular del mundo carolingio que está de la mano de carlos el calvo el caso de carlos el calvo es muy importante porque de alguna manera lo que hace es darle continuidad al renacimiento impulsado este renacimiento intelectual y espiritual impulsado por su abuelo impulsado por carlomagno entonces vamos a encontrar objetos estéticos altamente valiosos en esta época que son directamente asociados al que están directamente asociados perdón al mecenazgo imperial ¿sí? bueno luego de la muerte de luis el piadoso ¿no es cierto? sus hijos se disputan el territorio europeo el sacro imperio romano y lo que va a ocurrir es que luis el segundo va a quedar ¿no es cierto? con la llamada franquia orientalis notario con la franquia media y carlos el calvo va a hacerse cargo de la franquia occidentalis ¿sí? y esto va esta repartición la famosa repartición del 843 gracias al tratado de verdún nos permite entender más o menos dónde vamos a encontrar los principales lugares de creación de manuscritos en esta época y en el caso por ejemplo de de Carlos del Calvo encontramos a Tours por ejemplo a Soissons que son lugares extremadamente importantes y cercano a París ¿no es cierto? como ya lo mencionaba Carlos del Calvo es una figura muy importante para poder entender la cultura carolingia porque nos permite revalorar alguno de de las obras ¿verdad? si es que así se pueden llamar en realidad más bien de los artefactos que sobrevienen hasta el día de hoy que fueron creados a su amparo fueron creados gracias a su mecenazgo y que nos hablan además de un escenario muy complejo porque lo que hace Carlos del Calvo en circunstancias muy difíciles políticas y económicas es darle un impulso importante a la actividad que nosotros ahora llamaríamos artística pero llamaríamos más bien cultural ¿verdad? impulsa por un lado a la literatura a la ejecución de artefactos visuales a la filosofía y es muy importante en esto destacar la relación que tiene Carlos del Calvo con Heriúgena si va a haber un filósofo un pensador medieval al que yo me voy a referir constantemente va a ser Heriúgena Heriúgena es un pensador de origen irlandés que tras las oleadas ¿verdad? de vikingos que habían asolado las costas de Irlanda decide trasladarse en el 845 a Francia Occidentalis y llegar a la corte de Carlos el Calvo y la gracia de Heriúgena de este pensador medieval es que va a unir por un lado a la tradición oriental ¿verdad? la tradición mística de la antigüedad tardía encarnada por el seudo Dionisio con la espiritualidad occidental representada por San Agustín y en esa reunión de estos dos pensadores vamos a encontrar una riqueza teológica enorme y lo interesante es que Heriúgena no solamente se limitó a su actividad como filósofo teólogo y literato también era poeta a traductor por cierto sino además va a participar directamente de la confección de ciertos objetos y en particular va a tener incidencia en uno de los códices que vamos a analizar acá incidencia directa quiero decir porque en el otro se ha llegado se ha concluido se ha sugerido al menos que también tuvo influencia indirecta este es el primer códice del que quiero hablarles perdónense muy rápido que probablemente es lo que está ocurriendo pero esto es un honor al tiempo porque sé que estamos súper súper cortos de tiempo este es el primer códice del que quiero hablarles que es el códice aureo de San Emerano códice aureo ya lo dice todo verdad es un libro de oro es un libro dorado fíjense en la riqueza no es cierto de esta encuadernación es un verdadero milagro que un códice de esta envergadura haya sobrevivido intacto hasta el día de hoy muchos de los códices con estas encuadernaciones carolingias que son las encuadernaciones propias de la época verdad hechas con oro repujado verdad engastadas en joyas muchas de ellas se han perdido con el paso de los siglos porque se han sustraído parte de las joyas se han desmembrado las encuadernaciones y por lo tanto no sobrevían de manera íntegra en el caso del códice aureo de San Emerano esto no fue así y una de las razones precisamente porque se conservó el nombre San Emerano tiene que ver con el monasterio que conservó este códice durante siglos de siglos hasta ser traspasado a la Bayerichestats Bibliothek de Múnich y por lo tanto esto permitió que sobreviese sobreviviese en muy buenas condiciones el libro fue originalmente creado en Soissons en el 870 tenemos la fecha exacta en la que fue creado ¿no es cierto? encomendado por Carlos el Calvo obviamente un libro así de suntoso tiene que ver necesariamente con la acción ¿verdad? con el mecenazgo de el emperador creo que observemos algunos detalles ¿verdad? aquí tenemos el canto inferior y estamos mirando las distintas joyas ¿verdad? observen el diseño compositivo ya vamos a analizar parte por parte el programa iconográfico que integra ¿no es cierto? que participa de esta cubierta este libro por lo demás se encontraba ricamente iluminado se encuentra ricamente iluminado con algunas páginas en púrpura al igual como lo anunciaba el famoso poema que yo les leía este poema dedicatorio del evangelio de Carlos Magno o de Godescalco aquí ustedes pueden observar con mayor detalle y quiero que nos centremos en esto fíjense que de alguna manera lo que se reproduce el dispositivo ¿verdad? la estructura en la que está engastada la joya que estamos hablando además de no estamos hablando en cierto de cualquier cosa estamos hablando de desafiros ¿verdad? de una cantidad de piedras preciosas exorbitante amatista etcétera la estructura en la que está engastada la joya es ¿verdad? como una especie de pequeña ciudad y esto tiene mucho sentido mucho sentido por la idea de que la de que la encuadernación carolingia apela a que el texto de alguna manera encarne a la famosa Jerusalén Celeste de la que San Juan nos habla en el Apocalipsis que es una ciudad engastada en joyas entonces si ustedes se fijan es como una pequeña ciudad fíjense que estas estructuras simulan ser edificios ¿verdad? con los arcos de medio punto con distintas torres y que de alguna manera quieren emular esta imagen fíjense en el texto en el texto bíblico dice luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe esto luego del juicio final ¿verdad? y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios engalanada como una novia ataviada para su esposo me trasladó en espíritu un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios su resplandor era como el de una piedra muy preciosa como jaspe cristalino tenía una muralla grande y alta con doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que son los de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte tres puertas al mediodía tres puertas al occidente tres puertas la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que lleva los nombres de las doce de los doce apóstoles del cordero el material de esta muralla y fíjense la descripción es jaspe y las ciudades de oro puro como semejante al vidrio puro o sea básicamente la encuadernación que nosotros estamos viendo el primer asiento es de jaspe el segundo es de zafiro el tercero de calcedonia el cuarto de esmeralda el quinto de sardónica el sexto de cornalina el séptimo de crisólito el octavo de berilo el novelo de topacio el décimo de crisoprasa el undécimo de jacinto el duodécimo de amatista y las doce puertas son doce perlas cada una de las puertas hechas de una sola perla y la plaza de la ciudad es de oro puro transparente como el cristal pero no vi santuario alguno en ella porque el señor el dios todopoderoso y el cordero es su santuario quiero retroceder un segundo solamente para remarcar el punto ¿verdad? fíjense encontramos en este caso piedras preciosas de toda índole y la superficie ¿verdad? la plaza de lo que nos habla cubierta ¿no es cierto? por oro y piensen también ustedes en la presencia de las de las perlas ¿verdad? encontramos esmeraldas zafiros rubíes granates ágatas y todo esto engastando la encuadernación para precisamente hacer referencia al mundo apocalíptico ahora la relación entre apocalipsis y el libro en el mundo carolingio es muy fuerte hay toda una tradición ¿verdad? que anuda al libro porque el libro es el verdadero protagonista del apocalipsis si uno quiere ustedes recordarán que a Juan se le se le entrega un rollo ¿verdad? estamos hablando de la antigüedad tardía por lo tanto no había noción del libro el libro es recién un invento del siglo I pero en la antigüedad tardía ¿verdad? el vehículo más popular para la transmisión del conocimiento era el rollo entonces se le entrega un rollo y este rollo viene sellado ¿no es cierto? con siete sellos entonces la idea del libro sellado es muy importante en el mundo carolingio porque va a dar lugar a una serie de especulaciones sobre el estatus del libro el estatus del libro insisto no solamente como artefacto material sino a través de su contenido y se hace esta diferencia importante entre el interior y el exterior del libro esto es un poco de lo que nos habla Juan también en el apocalipsis y dice que en el fondo el libro exterior correspondería más bien a el antiguo testamento y el libro interior es decir el contenido del nuevo testamento y por lo tanto hay una perfección ¿verdad? entre la antigua ley y la nueva ley perdón no les voy a leer el pasaje porque en honor al tiempo pero ahí hay una descripción acuciosa de el estatus ¿verdad? del libro y como esto va a ser reinterpretado en el mundo carolingio ahora si nos fijamos en el programa iconográfico que compone esta esta cubierta esta cubierta frontal no solamente ya sabemos a qué corresponde la presencia de las distintas piedras preciosas y de las perlas ¿verdad? y del propio oro que con el que es ejecutado el manuscrito sino que además me quiero centrar de manera protagónica en este Cristo que está en el centro para referencia nosotros nos encontramos con la primera imagen que es la mujer adúltera ¿no es cierto? que es llevada a Cristo y acompañada en este caso por el evangelista Mateo luego Cristo expulsando los mercaderes del templo y en este caso acompañado por el evangelista Juan claramente cada escena está relacionada con el evangelista que está siendo retratado a sus pies ¿verdad? en este caso tenemos a Cristo curando al leproso y tenemos aquí al evangelio de justo lo está tapando al evangelio de Marcos y acá a Cristo curando a el ciego y está acompañado ¿no es cierto? por el evangelista Lucas insisto en que cada una de estas escenas ha sido elegida porque es representativa del evangelista ¿no es cierto? que está siendo retratado en esta porción de la cubierta y nos encontramos con este Cristo este Cristo que es un Cristo en majestad una ballestas domini y que es muy importante porque tiene una particularidad de una particularidad que es propia del mundo carolingio y que es esta mandorla doble la mandorla doble de nuevo fíjese en la relación libro material libro inmaterial ¿no es cierto? dimensión tangible del libro dimensión simbólica esta imagen con la doble mandorla quiere hacer referencia precisamente a la doble naturaleza de Cristo la naturaleza humana y la naturaleza divina Cristo lleva en sus manos un 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 libro ¿verdad? las sagradas escrituras que llevan una inscripción y esa inscripción es el famoso pasaje de Juan que dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí tradicionalmente la mandorla tiene esta forma que es lo como nosotros lo encontramos habitualmente en el mundo medieval la mandorla en sí tiene un origen en el mundo budista en la India central además está asociado con una con la cultura visual clásica asociada a la fertilidad y llega al cristianismo para simbolizar en la intersección de los dos círculos al espacio sagrado en el que habita la divinidad ahora leamos este texto para poder entender la importancia del círculo porque la mandorla como les digo es el producto de dos círculos la intersección de dos círculos quiero que entendamos esto a la luz de la teología de la época y en particular no es cierto de un texto de Ríugera que es su famosa homilía dedicada al prólogo del evangelio de Juan dice contempla con tus ojos internos como en un maestro las muchas leyes de un arte o ciencia son una como viven en el espíritu que las dispone contempla como el número infinito de líneas puede subsistir en un solo punto y otros ejemplos similares extraídos de la naturaleza de la consideración de estos elevados sobre todas las cosas por las alas de la contemplación natural iluminado y sostenido por la gracia divina podrás penetrar con la agudeza de tu mente los secretos del verbo y en la medida en que le es concedido al ser humano que busca signos de Dios verás como todas las cosas hechas por el verbo viven el verbo y son vida cuando la humanidad abandonó a Dios la luz del conocimiento divino retrocedió del mundo desde entonces la luz eterna se revela de una doble manera a través de la escritura y a través de la criatura fíjense como este este dispositivo simbólico ¿verdad? la doble mandorla hace alusión a el Cristo carne el Cristo humano y al Cristo Dios ¿verdad? fíjense que él se encuentra erguido sobre otro círculo que es una especie de pequeño mundo y fíjense como la intersección de los dos círculos cuando se produce la intersección lo hace a la altura de su abdomen y fíjense como ese abdomen es como una especie de vórtex esto a nosotros ¿verdad? cualquier espectador contemporáneo le podría parecer una mera coincidencia pero hay que pensar que en el mundo medieval que es un mundo tan cargado de espiritualidad donde la espiritualidad penetra en las distintas capas de la sociedad y de la actividad humana hay que pensar que hay una fuerte lectura simbólica de este tipo de cuestiones entonces el ombligo de Cristo va a ser de alguna manera pensado ¿verdad? nosotros pensamos tenemos en mente autores como Rábano Mauro o como el mismo Gregorio Magno el ombligo de Cristo va a ser pensado como ese como esa unión entre lo terrenal y lo espiritual fíjense que aquí encontramos una doble mandorla nuevamente esto en la famosa primera biblia de Carlos el Calvo en esta iluminación muy compleja iconográficamente en la que nos enfrentamos a un tetragonus mundi y vemos inscrito al interior a este Cristo y fíjense de nuevo como la intersección de los dos círculos que producen la doble mandorla a la altura del abdomen de Cristo se produce este vórtex aquí tienen el reverso del folio para que ustedes puedan discernir con mayor claridad la construcción geométrica que opera detrás del diseño y este diseño obviamente que es un diseño geométrico pero es un diseño que aspira a que aspira a movilizar espiritualmente a quien lo observa ejemplos de doble mandorla en el mundo carolingio aquí encontramos la famosa pintura de la misa de San Gil que es un evento milagroso y esta pintura es muy importante porque nos permite conocer el tesoro de San Denis antes de que desapareciese antes de que fuera desmembrado y ustedes pueden fijarse que sobre el altar encontramos un retablo dorado y este retablo dorado encuentra no es cierto a la doble mandorla en la que se inscribe en el centro Cristo lo mismo ocurre acá no es cierto es un ejemplo bastante más tardío del siglo XII este es un frontal una de las piezas maestras de la pintura tardorománica española donde encontramos a un Cristo en majestad nuevamente con un libro en su izquierda bendiciendo con su derecha e inscrito en una doble mandorla haciendo un guiño al mundo carolingio ahí tienen el detalle para que puedan verlo con mayor claridad obviamente estas son elaboraciones mucho más tardías si es que la comparamos con el Cristo que estamos viendo en el Códice de San Emerano ahora el origen de esto tiene que ver básicamente con diagramas que se conciden por ejemplo a la luz de el famoso timeo de Platón y de estrellas fijas y estrellas móviles y del movimiento de estas estrellas encontramos la formación de ciertos patrones geométricos esto es muy importante porque hay que pensar que el mundo medieval cuando quiere constatar como todo habitante premoderno cuando quiere constatar la presencia de la divinidad en el mundo ¿dónde la va a encontrar? bueno la va a encontrar en la naturaleza ¿y en qué parte de la naturaleza? en los patrones matemáticos ¿verdad? que de alguna manera revelan una cierta constancia un cierto diseño divino y por lo tanto de ahí vamos a extraer ciertas formas simbólicas que van a ser introducidas por ejemplo en estos manuscritos entonces en el caso del Códice de San Emerano lo que quiero rescatar es lo siguiente a modo de resumen encontramos esta doble mandorla encontramos esta doble mandorla que subraya el carácter humano y divino de Cristo su carácter visible e invisible y esto tiene directa relación con el mismo manuscrito ¿verdad? un manuscrito que tiene valor tangible a través de todas estas piedras preciosas que van engastando que se ven engastadas ¿verdad? se advierten engastadas en la encuadernación que nos hablan de un cierto valor material pero ese valor material es indisociable de su valor espiritual ¿verdad? haciendo alusión a la Jerusalén celeste a este mensaje apocalíptico y también al valor del círculo en general como se reitera a propósito de ese motivo simbólico en el que se inscribe la imagen de este Cristo en majestad el segundo códice del que quiero hablarles es este es el famoso los famosos evangelios de Lindau en este caso que se preservan en la Morgan Library de Nueva York y fíjense esta es una de las grandes digamos grandes herencias del mundo carolingio muy similar a lo que ya habíamos visto en el caso del Códice Sanemirano pero con un programa iconográfico distinto muy distinto y aquí hay mucha sutileza teológica de la que podemos discutir fíjense en la presencia de todas las piedras preciosas de las perlas y sabemos de nuevo por qué en asociación a la ciudad apocalíptica descrita por Juan y aquí vemos a un Cristo crucificado ¿verdad? un Cristo crucificado acompañado por la figura de Sol y Luna ya nos vamos a detener en los distintos elementos iconográficos de la cubierta observen el reverso esto está tomado directamente del original ¿verdad? tal como se expone en la actualidad en la Morgan Library la cubierta posterior la verdad es que es muy anterior es del año 750 800 es decir casi 100 años anterior a la cubierta frontal y la verdad que este es un manuscrito cuyas tres partes son divergentes es decir tenemos una cubierta que es ¿no es cierto? de fines del siglo IX tenemos una una cubierta frontal de fines del siglo IX una cubierta posterior que es 100 años anterior y además tenemos el propio manuscrito que fue copiado en Sangalo ¿sí? que no tiene en absoluto que ver con estas otras estas otras piezas que una ¿no es cierto? pertenece a Salzburgo en el caso de la de la cubierta posterior y en el otro a la escuela palatina ¿verdad? a la escuela de la corte de Carlos del Calvo fíjense en este caso que es muy interesante todos los entrelazos que hablan de la influencia del mundo celta en el mundo cristiano la influencia de la imaginería insular en en la confección de esta de esta cubierta ¿sí? y eso también es importante para poder aquilatar el contacto que tiene ¿no es cierto? de alguna manera el mundo carolingio que sirve de puente para conectar a el mundo insular es decir a lo que hoy llamaríamos Inglaterra Irlanda y las Irlandas con el mundo continental y a su vez como conecta con el mundo oriental refuerzo la idea de Eríugena este gran teólogo del que leímos un texto hace un momento atrás este teólogo que llega a la corte de Carlos del Calvo lo que hace también en su pensamiento es unir la tradición occidental con la tradición oriental y eso uno lo puede palpar vívidamente en este tipo de objetos ¿sí? y aquí tenemos la cubierta frontal ¿sí? insisto en la figura de Cristo ¿verdad? un Cristo que al igual como habíamos visto en el Códice de San Emerano es un Cristo inverbe y eso nos habla de la vitalidad de este Cristo de este Cristo triunfante sobre la muerte un Cristo joven que no se ve de alguna manera afectado en su condición de mortal por la pasión y por lo tanto sale victorioso de la tarea que les es encomendada por su Padre que es salvar a la humanidad aquí observen ¿verdad? estamos viendo en este caso el canto y observen cómo aparece esta tensión ¿verdad? muy interesante que se genera ¿verdad? entre una superficie alzada que es donde encontramos a estos grupos de gemas cruciformes que están levantados sobre la superficie y todas estas otras gemas que también están alzadas por esta arcada que es la que sobre la que se levanta Cristo y la ¿verdad? lámina de oro repujada ¿verdad? y hay una tensión entonces muy interesante entre una imagen y ciertos elementos que parecen flotar sobre una superficie que está descansando directamente sobre la cubierta esa tensión es muy interesante desde el punto de vista compositivo aquí pueden ver el lomo y bueno yo les mencionaba que este Cristo ¿verdad? el Cristo que aparece crucificado en la cubierta de los evangelios del Indao es un Cristo triunfante la verdad que es muy difícil encontrar un paralelo con otros objetos de orfebrería en los que se genera una coherencia una consistencia entre ese Cristo y las imágenes que nos pueden haber legado otras piezas similares lo más parecido se ha propuesto ¿no es cierto? está más bien asociado a esta iluminación de un manuscrito contemporáneo perteneciente a Carlos del Calvo ejecutado en la escuela del Palacio Imperial y en el que vemos a un Cristo no inverde en este caso barbado pero que de alguna manera parece flotar sobre su cruz de la misma manera que después cuando les muestre de nuevo la cubierta quiero que lo retengan fíjense como Cristo parece flotar en la cruz no parece estar adosado en una cruz real sino que parece estar conectado más bien con una cruz o con un espacio celestial aquí es más evidente la conexión con lo celestial por el azul ¿verdad? este azul ultramar extremadamente caro que ha sido aplicado al fondo y esto es una cruz Tau que da origen al texto ¿verdad? esto es una inicial habitada y dice Te Eintur y aparece la imagen de sol y de la luna sol y luna que representan el eclipse ¿verdad? el eclipse que se describe cuando cuando acontece la crucifixión observen como de alguna manera esta iluminación replica la misma lógica de de las joyas apocalípticas ¿verdad? de las joyas que se describen en la visión de la Jerusalén Celeste y que en este caso aparecen representadas en el borde perimetral de la iluminación este es el tipo de Cristos que nosotros estamos acostumbrados a encontrar en esta época contemporáneos al de el Cristo del Indao y precisamente esto es súper importante porque Musto lo que hace es reparar en esta diferencia para proponer el contenido teológico que nos permite explicar esta encuadernación si ustedes comparan ambas imágenes se van a encontrar que a la izquierda tenemos un Cristo barbado un Cristo añoso un Cristo cuyas costillas se marcan de manera muy evidente un Cristo del que prolifera una cierta sangre de su costado y es recibida en un cáliz y por lo tanto es un Cristo humano es un Cristo básicamente humano un Cristo muy carnal mientras que a la derecha encontramos un Cristo joven extremadamente joven un Cristo que no tiene barba es un Cristo cuya descripción fisionómica es muy económica es una descripción muy taquigráfica de la anatomía de Cristo y esta descripción taquigráfica de la anatomía de Cristo nos hace pensar que este ya no es un Cristo de alguna manera afectado por su naturaleza humana sino que este es un Cristo triunfante y fíjense como este Cristo parece flotar al interior de la cruz si bien él está no es cierto tiene las dos los dos clavos verdad en sus manos de alguna manera la estructura es una estructura muy vaga y al interior de esta estructura cruciforme en la que está incorporada la figura de Cristo encontramos de nuevo a sol y a luna fíjense como luna verdad que es la primera imagen que está indicada por la misma figura de una luna sobre su sobre su cabeza mira hacia el oriente mientras que el sol mira hacia el occidente esa cosa es muy llamativa verdad para los estudiosos de este tipo de objetos porque además tradicionalmente cuando nosotros encontramos imágenes de sol y de la luna sol aparece siempre estrellado con rayos de sol si aquí no aparecen rayos de sol nos hace pensar que hay un énfasis sobre la oscuridad de el eclipse y eso nos da pista para poder entender su significado teológico fíjense que a propósito del diseño como de nuevo se reiteran las arcadas verdad esta sucesión de arcos de medio punto como si se tratara de una estructura arquitectónica de nuevo en alusión y me perdonará lo majadero en alusión a las que nos sale el celestial y fíjense como estos grupos de joyas cruciformes aquí pueden ver de manera más clara el carácter cruciforme verdad de estos cuatro grupos de joyas que rodean al crucificado se alzan sobre la superficie verdad generando esta tensión que yo les mencionaba hace un momento atrás entre esta entre esta composición verdad que sobresala que sobresale perdón que resalta versus la composición verdad versus los materiales que se encuentran directamente engastados a la lámina de oro que está dosada a la madera verdad de la cubierta y fíjense que parte del diseño es propio de la época fíjense en estas patas de felino que nosotros podemos encontrar en otros objetos propios de la época en otros objetos carolingios como el famoso trono de Dagoberto verdad donde aparecen estas patas de pantera y esto nos habla más bien de la sensibilidad estética de la época y como de alguna manera hay una confluencia entre quienes están trabajando esto es súper importante entre quienes están trabajando en la encuadernación del manuscrito quienes están trabajando en la talla de marfil quienes están trabajando en la elaboración de mobiliario etcétera 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 es decir tenemos una actividad artística podremos decir muy entre comillas artística pero de creación de objetos creación de artefactos mancomunada fíjense lo que yo les mencionaba hace un momento atrás luna mira hacia el oriente sol mira hacia el poniente hay un énfasis entonces al no verse estrellado el sol sino que es una imagen verdad que está recogida sobre sí misma plegada sobre sí misma en la oscuridad del eclipse y esto nos hace pensar que erígena podría haber también tenido algún tipo de incidencia en la concepción del manuscrito de la cubierta en particular no del manuscrito de la cubierta para ser más específico para ser más riguroso de la cubierta una una influencia indirecta si ustedes quieren pero erígena se había inspirado fuertemente en un místico sirio de fines del siglo V principios del siglo VI llamado pseudo-dionisio areopajita y el pseudo-dionisio habla a propósito del momento del eclipse y dice que él estaba presente en ese instante de profunda oscuridad de oscuridad mística de inexasibilidad ¿verdad? inaccesibilidad perdón hacia lo divino de la imposibilidad de acercarse a ese plano trascendental donde se expresa lo sagrado en su calidad última eso está vedado para los seres humanos nosotros podemos acceder solamente en nuestra calidad de ignorantes nosotros no podemos conocer aquello que está más allá del conocimiento y fíjense ustedes cómo los ángeles están de alguna manera también curvados sobre sí observando a el crucificado y ellos lo pueden observar en su calidad de ángeles los ángeles tienen un grado de participación mayor respecto de la divinidad por supuesto que los seres humanos comunes y corrientes y aquí observamos al Cristo inverbe este Cristo juvenil este Cristo triunfante y fíjense cómo de sus manos brota sangre pero brota sangre como racimos esto nos podría hacer pensar un poco en las discusiones teológicas de la época en torno a la Eucaristía ¿verdad? en este momento tenemos posiciones encontradas entre los realistas y los simbolistas los realistas son los que creen que el pan y el vino son literalmente la carne y la sangre de Cristo mientras que los simbolistas creen que en realidad lo son solamente en un sentido simbólico como la palabra lo indica pero lo que nosotros tenemos acá es en realidad la presencia de Cristo ya sea cualquiera de estos dos pensamientos Böjle ha pensado que se trataría más bien en este caso de una doctrina simbolista lo que estaría siendo representado en las cubiertas de los evangelios del Indao pero la verdad es que esto es bastante discutible sobre todo por sobre todo por la misma representación de la sangre como uva o sea claramente hay una idea verdad probable de que esa uva en su condición material sea realmente la sangre de Cristo esto es muy distinto de lo que ocurre en un famoso marfil que fue un marfil caronigio que fue literalmente adosado a un manuscrito perteneciente a Enrique II a un emperador otónida posterior y aquí encontramos verdad el énfasis más bien a lo que podríamos llamar quizá como un enfoque de tipo realista y este enfoque realista está dado por un Cristo nuevamente muy humano y por la sangre que brota de su cuerpo y que es recogida en el cáliz verdad y aquí hay un énfasis eucarístico verdad sobre la realidad de la sangre de Cristo en la eucaristía y esta quizás es este es quizás el detalle más interesante de 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 la cubierta porque si los ángeles podían mirar directamente al crucificado nosotros encontramos a estas cuatro figuras que corresponden a María a Juan y a las otras dos Marías a la Magdalena y a María de Queofás que están presentes durante la crucifixión pero ellos no miran directamente a Cristo porque no pueden participar de la divinidad absoluta ellos tienen que observar la escena verdad según sus posibilidades entonces si ustedes se dan cuenta de acuerdo a sus grados de virtud ellos son capaces de participar de este evento misterioso que es la crucifixión María que son las dos figuras superiores María y Juan se miran entre ellos verdad se miran entre iguales mientras que María Magdalena y María de Queofás tienen que mirar obligadamente a Juan y a la Virgen no pueden mirar directamente al crucificado fíjense la manera en que están representadas estas figuras como si estuvieran flotando verdad desprendidas del suelo esto es lo que le hace pensar a Musto la siguiente conexión con Eríugena aparentemente podrían estar en una actitud de prosquínesis particularmente la figura no es cierto de Magdalena y de María de Queofás de la Magdalena y de María de Queofás postradas en el suelo como esto ocurre en muchas imágenes medievales que nosotros encontramos desde el mundo bizantino en adelante pero en realidad el hecho de que estén flotando nos podrían hacer pensar en el caso de Juan y de la Virgen y quizás también de María de Queofás y de la María Magdalena lo siguiente dice Eríugena en su famoso libro sobre la naturaleza dice allí nos es dado a entender que el hombre cuando sea reconducido a la gracia original de su naturaleza a la que abandonó con su pecado recogerá en unidad consigo mismo a toda criatura sensible inferior a él por la maravillosa potencia de la virtud divina en la restitución del hombre en tanto como él dice sinceramente el espíritu humano llegará a Dios experimentará la arosía la arosía esto es la ignorancia de todas las criaturas a las cuales superará completamente cuando llegue a Dios mismo y contemple en su totalidad porque el hombre entero como él mismo dice llegará a ser un espíritu ligero y no será retenido por la tierra por peso corporal alguno ni estará impedido de ascender a los cielos entonces lo que se representaría acá en realidad es esta especie de rapto espiritual que hace que las figuras asciendan ¿verdad? se desprendan del suelo y puedan participar según su virtud según su humanidad de la divinidad ¿no es cierto? de Cristo en esta unión última de la divinidad de la unión última perdón de lo humano con lo divino ¿sí? para cerrar como ustedes se habrán dado cuenta o he tratado de expresar la verdad porque es un tema complejo y espero haber entregado algunas pistas al respecto pero estoy seguro que ustedes se habrán dado cuenta que la encuadernación carolingia es una encuadernación simbólicamente muy compleja muy compleja y esto tiene que ver de manera estrecha con el estatus simbólico que tiene el libro es decir el libro no solamente y esto es muy importante entenderlo Kessler lo ha explicado muy bien en muchos textos ¿verdad? el libro no solamente como el receptáculo de la palabra estoy hablando del libro sagrado en particular como el receptáculo de la palabra sino que el libro como la encarnación ¿verdad? la encarnación del verbo por eso el libro es tan apreciado por eso el libro es tan atesorado por eso el libro es tan cuidado por eso el texto sagrado se procura entregarle una cubierta una encuadernación que esté a la altura de su contenido porque debe de alguna manera exteriorizar que lo que se encuentra ahí es el cuerpo de Cristo ¿verdad? es el logos y por lo tanto el libro carolingio lo que va a hacer en definitiva es intentar unir en la medida de lo posible los mundos trascendental con el mundo terrenal y hacer de alguna manera factible a nosotros los seres humanos poder tener un atismo de esa dimensión sobrenatural en la que habita Dios muchas gracias Daniel muchas gracias por esta exposición después vas a tener la oportunidad de leer los mensajes que te dejaron en el chat donde dicen que es muy interesante maravillosa y hermosa tu ponencia y bueno tenemos algunas preguntas quería comentarte que dentro de las actividades interdisciplinarias del seminario hicimos talleres y hubo un taller de dorado que era de iniciación al dorado para encuadernadores y antes de comenzar la parte práctica y hubo una parte teórica y el libro de Sanem Erano lo mostró Mariano lo muestra y lo muestra porque en la parte teórica hace un recorrido sobre la decoración de los libros que fueron la prehistoria en el fondo del dorado porque el dorado lo que hace justamente es simular joyas esquineros flores y todo lo que dio este tipo de encuadernaciones así es que los que tuvieron el placer y el gusto y el tiempo de ir al taller ya se habían encontrado con el libro de Sanem Erano ah buenísimo que bueno saberlo bueno vamos a las preguntas ya Magdalena dice en el marfil de Gregorio Magno se ve el libro completo estos libros en general se encuadernaban antes de ser iluminados no se hacían las páginas o secciones primeros para después encuadernarlo la verdad es que puede la verdad es que hay evidencia de ambas en general lo que se hacía era primero encuadernarlo pero también no era extraño que primero cuando aparece el cuadernillo verdad que también es una revolución al interior del libro cuando aparece el cuadernillo primero trabajar el cuadernillo y luego este pasaba la encuadernación pero hay que pensar que todo va a depender del momento de producción del libro en la medida en que se va profesionalizando la producción del libro lo habitual es se va profesionalizando y se va secularizando lo habitual es que el libro primero no es cierto se toma el pergamino se corta el pergamino se generan los cuadernillos estos se encuadernan y luego se escribe y luego se ilumina eso es lo más común gracias María Cecilia Gatica dice es el libro cremostroso Rafael de San Emerano porque lo dice después el evangelio con tapas doradas y joyas ha sido restaurado porque tiene unas cabezadas en óptimo estado también me llamó la atención yo eso mira pensaba que los ojos expertos de ustedes se iban a percatar de ese tipo de detalles creo que vi fotos de ese libro con y sin estas cabezadas a las que a las que María Cecilia se refiere puede que haya fotos de distintos tiempos ¿no? yo lo que estas son las fotos más recientes yo lo que entiendo es que efectivamente el libro ha sido restaurado sí ahora sé que desde el siglo XIX que es cuando llega la Bayerisch-Stadt-Bibliothek lo que entiendo es que ha sido sometido a distintos procesos de conservación y sé que por ahí han habido empresas de restauración recientes digamos pero no podría dar mayores detalles al respecto porque no estoy tanto así como con seguridad de la fecha pero sé que ha sido efectivamente restaurado gracias Juan Pablo Céspedes alguien que ha participado en todas las sesiones con preguntas y ha estado muy atento te dice saludos no he podido comentar mucho en esta oportunidad porque he estado haciendo otra cosa al tiempo que va escuchando el seminario quería agradecer a los presentadores de las ponencias y en particular a Daniel González que me parece excelente y tenía mucho interés por escucharla tengo pendiente dice una visita a la biblioteca Recoleta Dominica me gustaría saber y pido disculpas si ya lo dijeron si tienen el universo animán ilustrado disponible a la venta en la biblioteca para comprarlo cuando vaya ahí le voy a responder yo para no acobriarte pero te dejo las felicitaciones Juan Pablo el libro pertenece a un proyecto del mismo proyecto del que Raquel y Catalina estuvieron hablando al principio así que ese libro es gratuito cuando vayan a la biblioteca tienen que preguntar si es que quedan ejemplares porque no me consta si es que aún quedan pero si quedan algunos que vamos a sortear en un ratito más les dije que después de tu presentación y de conversar contigo viene un sorteo para que vayamos cerrando y se vayan felices a casa Juan Estuardo Álvarez impresionante ponencia motivadora en suma muchas gracias te dice muchas gracias de nuevo Juan Pablo Céspedes es curioso que hoy decimos mirarse el ombligo entre comillas para significar el narcisismo pero yo tengo entendido que en la espiritualidad del asestismo oriental la onfaloscopía es una forma de meditación en la cual los monjes literalmente se miraban el ombligo para atraerse del mundo y la propia vanidad sí correcto correcto ahora lo que es interesante es pensar que el ombligo de Cristo por razones teológicas que en la fondo no podemos explicar porque son un poco extensas pero pero interesante pensar que de alguna manera sirve para reflexionar sobre su humanidad y su divinidad simultánea que tienen que pensar que en esta época es algo es algo súper importante digamos o sea nosotros ahora lo tenemos integrado dogmáticamente pero en el momento en que se dieron estas discusiones hay que pensar que eran objetos de arduas arduo debate la humanidad o la o la divinidad o la simultaneidad de ambas naturalezas en Cristo así es muchas gracias Verónica dice gracias Daniel por tu ponencia favor indicar si tienes Instagram o o correo electrónico o redes donde puedan seguirte porque siempre quedan con muchas con muchas dudas y preguntas que quieren ir resolviendo si mi correo es daniel.gonzalez arroba uai.cl les pido a las chicas de producción atrás que por favor lo pongan en el chat por favor lo puedes repetir Daniel lo puedo poner yo en el chat perfecto Silvia Sarid magnífico muchas gracias por esta magna ponencia sumamente interesante inspira a profundizar más en el estudio de los manuscritos felicitaciones bueno esa es la última la última pregunta y comentario que nos dejaron decirte bueno creo que puedes verlo ahí en el chat hay muchas felicitaciones había mucha expectativa de tu presentación nos la habían pedido harto nos pedían por favor que no te quedaras afuera y que si pudieras presentarla muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de presentar esto que en verdad escucha yo sé que soy medio acelerado para presentar espero que se hayan entendido dentro de mi aceleramiento pero pero les agradezco un montón y gracias por la invitación y me encantaría me habría encantado poder haber escuchado las otras ponencias pero pero sé que van a estar disponibles en YouTube creo ¿no? exactamente ya tenemos las dos primeras disponibles en el canal de YouTube y estamos por subir pronto la tercera y la cuarta la cosa es que de aquí a dos semanas máximo ya van a tener la información en su correo yo tengo una pregunta es un datito más de más de encuadernadora mi afán de de saber más por el libro ¿tienes alguna idea del peso que tiene el libro de San Emmerano por ejemplo o el de Landau? mira yo he tenido en mis manos el de el evangeliario de Enrique II que es muy similar el peso de Landau si no me equivoco porque igual esto es al ojo digamos y además una persona muy incapacitada va a poder darte una respuesta porque no tengo grandes referencias pero yo me imagino que el peso debe estar debe ser de unos dos kilos y algo quizás cercano a los tres kilos ya pero es un dato es un dato un poco vago pero ¿y qué tamaño tiene? mira el era muy similar al al de San Emmerano porque es un códice grande ese está en torno a los te digo al tiro de entorno claro entre los yo creo 45 y 35 centímetros por ahí debe estar más o menos entonces yo creo que tu ojo y tu cálculo andan más o menos nomás y pesa harto más que dos kilos puede ser o sea yo me acuerdo haberlo tomado y era pero era súper súper pesado sí no probablemente probablemente debe ser es que yo no me atrevería a decir son cinco kilos ponte tú pero para decirte por decir algo tienen que ser más de tres kilos de seguro de seguro o sea porque en verdad las tapas de madera en fin tapas de madera las joyas el metal es pesado así que sí bueno gracias Clara Inés hermosa exposición muchas gracias y bueno vamos cerrando te agradezco Daniel por llegar por cumplir con tu promesa de llegar a pesar de todos los inconvenientes que hubo de estar aquí y como te decía había mucha expectativa por tu presentación los invito a que sigan las redes de la biblioteca y a nuestros patrocinadores conservación y restauración punto cl y papers and books de Chile y Argentina así pueden enterarse de las próximas convocatorias para el evento que se realizará entre los meses de mayo y junio del año 2024 y otras informaciones vinculadas al seminario queremos agradecer también a todas y a todos los asistentes que participaron durante todo este mes en las actividades del seminario su enorme interés en este tema nos impulsa a seguir con esta actividad fundamental para quienes amamos los libros los oficios del libro y trabajamos en ellos nos encontramos el próximo año en una nueva edición de este seminario muchas muchas gracias y ha sido un gusto estar con todos ustedes durante todo este mes y mientras se van y nos vemos en el próximo